Damas y caballeros, bienvenidos al show. Quiero empezar este capítulo tan importante felicitando a nuestra camarada allá en México, que se ha convertido en la primera presidente mujer de toda la historia del país. Felicidades, no sé cómo se llama, pero bueno, la nueva presidenta de México ha logrado una hazaña muy grande. Vi que los porcentajes estaban como por el 59% de ventaja sobre los otros candidatos. Así que, bueno, muchísima suerte a darle un buen rumbo a ese país. Yo soy de la creencia que la democracia, bueno, se basa en el principio de que las personas comunes saben exactamente qué es lo que quieren y deben recibirlo eso y bueno, con creces. Entonces, así es. Yo respeto el sistema democrático. Le mando un saludo a todos nuestros amigos allá de México que, según las estadísticas del podcast que yo veo, tenemos a muchísimas personas que nos escuchan desde ese país, hermano, tan cercano a nosotros. Les doy un saludo revolucionario y bueno, venceremos. La democracia es el poder para el pueblo, por el pueblo, pero el pueblo es retardado. Amigos, yo soy un genio. Yo para este capítulo, yo tuve la maravillosa idea porque yo hice, bueno, hice una síntesis. Estaba la tesis, la antítesis y yo la junté y bueno, yo cuando supe que iba a salir una película llamada Guerra Civil, yo que soy una persona tan ingeniosa, yo pensé, coño, ¿sabes qué? Existe una película de Marvel que también se llama Guerra Civil. Y luego estaba viendo en Reddit una cuestión ahí, eso pues, una foto que salió hoy que decía Marvel versus A24. Y yo estaba, oh, qué coincidencia. Ya yo iba a hacer un capítulo comparando las dos películas porque se llaman igual y ahora veo una imagen que me está dando el símbolo, o sea, la señal que el destino quiere que lo haga. Y por eso el día de hoy vamos a hacer exactamente eso. Vimos las dos películas. Vimos Civil War hecha por A24 y vimos Civil War, o sea, la Civil War de A24 es el remake. Vimos la original, la del Capitán América contra Iron Man. Y entonces lo que vamos a hacer, porque esto es solo la primera instancia de esta nueva serie de capítulos, lo que vamos a hacer de ahora en adelante con muchísimos capítulos es que, bueno, vamos a hacer Marvel versus A24. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, bueno, lo que hemos hecho muchísimo tiempo en este podcast, ha sido burlarnos de ese estudio A24 porque está sobrevalorado todo ese maldito estudio y las personas actúan como, bueno, son los tipos que están en la vanguardia de la cinematografía mundial, lo cual es completamente falso. ¿Qué es la cuestión? Nadie habla sobre A24 como si fuera, ah, sí, un estudio que hace muy buenas películas. No. Hablan sobre A24 como si fuera, bueno, o sea, no hay mejores películas en todo el mundo que las que hacen ellos y ese es un estudio que es responsable por la peor mierda que yo he visto en toda mi vida que se llama Everything Everywhere All At Once. Entonces nosotros lo que nos vamos a dedicar es a burlarnos de todos los fans que son unos normies que quieren actuar como si fuera una gente creativa e inteligente como yo. Todos los fans de A24, como me imagino que es nuestro amigo Pita, que le ha salido en nuestro podcast, bueno, eres un pedazo de mierda, Pita, no sirves para nada porque te gustan este tipo de películas. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, crear resentimiento en ellos porque los de A24 odian a las personas normales que les gustan las películas de Marvel. Entonces vamos a ir comparando de tú a tú películas de Marvel con películas de A24 para que se den cuenta que en realidad la mierda que ellos hacen en A24 es... ¿En qué año estás, bro? 2015. Películas de Marvel. Marvel se vivió, bro. A24 es el próximo Marvel. ¿Por qué? Porque como ellos hicieron la película esta terrible, Bow is Afraid, que fue como la más cara que ellos habían hecho, 35 millones, y le fue terrible. Ahora que tienen inversores que están creciendo y todo, los tipos dijeron, no, bueno, tenemos que sacar películas así, blockbuster. Tenemos que convertirnos en otro estudio, tenemos que ir subiendo, porque si no, bueno... Así pasa siempre. Los inversores se van. Entonces, bueno, está quizá... Bueno, no sé si dejará de ser cool para estas personas, porque muchos están y que, malditos, se están vendiendo y tal. Bueno, yo no entiendo que tengan esa reacción si hicieron Boys Afraid, que es la película más rara de mierda que nadie vio. Y que, bueno, que el mismo Ari Aster dijo, ningún otro estudio nos permitiría hacer esto. Y, bueno, claro, tiene sentido que ningún otro estudio te lo permita, porque no tiene sentido. Bueno, y ahora sacaron este Civil War, que es como... Nada, su primera producción costó como 50 millones. O sea, la más cara que ellos han hecho. Y fue su primer blockbuster, así, entre comillas, ¿no? Le está yendo bien en taquilla, yo vi. Le fue bien. Se estrenó el mismo día que se declaró la Guerra Civil. De verdad. Que fue como en... La Guerra Civil, de verdad, no, Pablo. La Primera Guerra Civil. Porque así es como decían las personas estúpidas, piensan que ese nombre de Primera Guerra Mundial se lo pusieron después. Claro que no. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, la gente visionaria, como yo, decidí que, ah, claro, es que esta fue la Primera Guerra Mundial. Y las personas decían que, no, pero, ¿a qué te refieres? Dije, ya vas a ver, bro. Y fue exactamente lo que pasó. Está bueno. Se lanzó así, pues, como que el primer... La primera producción de... No sé. Ellos le decían como... No me acuerdo cuál era el nombre que estaban utilizando así, porque es que la idea es que ellos quieren sacar películas tipo blockbuster, así gigantesca, pero más artísticas. Se cree Marvel. Entonces, por eso es que el director de este es que es un tipo así, más y tal. Que, bueno, ya hablaremos cuando hablemos de Civil War, pero el carajo quedó tan frustrado con esta producción que él dice, no, yo ya me voy a dedicar a la escritura. Ya le quiero dirigir más, yo, mierda. Que es el director de Ex Máquina, que fue otro de los grandes éxitos de A24. El tipo es un visionario. Ex Máquina, eso es exactamente lo que va a pasar cuando se lo inventa. Yo creo que este podcast se termina. Yo voy a conseguir una muchachita de esas y, bueno. Ese sí, ese hombre también es un visionario, porque el tipo, ajá, tiene para hacer sus robots de cualquier cosa y tal, y hace un robot de una china así, un robot sexual. De una china que es su asistente, y que es tan real que el otro tipo, o sea, jamás se le ocurrió que era un robot. O sea, imagínense. Qué idiota. Y no habla. Lo primero que yo haría, mira, señor inventor, necesito cinco robots que se vean exactamente igual a las chicas de New Jeans. Me las trae a mi casa. Y yo por eso, o sea, yo puedo pagar cualquier precio. Ni siquiera... Ah, pero quieres que, o sea, hagan las coreografías, que canten. Bueno, digamos que sí. Digamos que ese va a ser uno de sus atractivos principales. O sea, si lo puedes hacer fino, pero si no, no... Exacto, no es una... No, tampoco se tienen que mover, o sea, solo el molde, pues. No, tampoco sí. Mierda. Quiero tener más diversión, así. No es divertido. Pero se tiene que resistir un poco. Pero sí, o sea, yo que soy un genio, se me ocurrió, pues, o sea, esta idea. Y la vamos a seguir haciendo hasta que se nos terminen las películas. Oye, es como el primo ese, así que, no sé, en una reunión, una broma y que, coño, no sé, uno está hablando, acabo de ver esta película, Civil War, que va a salir. Y yo dije, sí, sí, yo la vi. Y que, ¿la viste? Y yo dije, sí, sí. Ese salió. Y que, yo la vi en el cine. Y que, ¿qué? Salió como hace... Y yo creo, sí, y yo creo que busqué en internet y busqué así igual, y uno, mierda, te he dicho, o sea, qué recho. Y después, es que el tipo está hablando de eso, de los vengadores, guerra civil. Yo soy un genio porque yo veo para el futuro y yo puedo decirte exactamente qué es lo que va a pasar. Y por eso es que nosotros, bueno, antes de hablar de todas esas cosas, que vamos a estar comparando esas dos películas para ver cuál es mejor, porque es como un torneo de, bueno, un torneo, una pelea de boxeo que tiene sus rounds. Y este es simplemente el round 1 entre estas dos potencias cinematográficas. Vamos a ver cuál gana. Yo creo que sé cuál ganó. Porque en esta elección en particular, bueno, creo que, o sea, hay mejores películas de Marvel que esta Civil War, pero en el futuro, bueno, vamos a ver, porque eso, A24 tiene muchas mierdas y la idea es encontrar las películas de A24 que más o menos se parezcan a las películas de Marvel que muchos pensarán que ninguna se parece, pero en realidad, si tú piensas con más profundidad, como hago yo, por ejemplo, Everything, Everything All At Once con cuál se debería comparar naturalmente con la del multiverso de la locura de Top Strange. ¿Por qué? Porque las dos son igual de estúpidas del concepto del multiverso, que eso se gastó, que si la tercera vez que lo hicieron ya estaba gastado, ya era lo más estúpido porque es el concepto para contar una historia el más retrasado que existía en el mundo porque eso es muy chistoso porque como que pretende que la ficción no existe. Imagínate un mundo en donde todo es posible, en donde el Pablo de este mundo existe un Pablo en otro mundo que es un vaquero. Entonces tiene una pistola y un caballo y tal. Sabías que, o sea, tú cuando escribes un libro o una historia de lo que sea, tú puedes inventar lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes inventarte a ti mismo, o sea, escribes una historia en donde tú eres un extraterrestre o en donde tú estás en el espacio y eres un astronauta, lo que sea. O sea, no tiene por qué existir un multiverso porque eso ya, la ficción en sí ya cumple ese propósito. Sí, o sea, es una cuestión ahí que todo el mundo estaba como hypeando, todo el mundo estaba ahí que sí, y ya, ya van a ver, cuando se vengan los multiversos de Marvel ahí sí va a cambiar por siempre. que eso sirve para los cómics de Marvel porque se supone que los tipos constantemente, técnicamente, ellos fueron los que inventaron ese concepto así del multiverso para la ficción porque los cómics, Stephen Hawking, siempre es que si no, desde los años, bueno, hace mil años en los cómics siempre dije que no, es que Spiderman se murió, pero ese era un Spiderman y ese bueno, murió, pero existe otro Spiderman que es esta nueva serie de cómics que están haciendo, o sea, en los cómics existen como 10 mil cosas que le han pasado a todos los personajes, a todos los superhéroes existe como 100 versiones de cada uno porque claro, o sea, ellos quieren ganar plata y no van a estar haciendo un solo Thor y que no, es que este es el tipo que se encarga de escribir Thor y ya, sino que los cómics siempre dicen que no, está Thor del futuro y está Thor cuando era niño y está Thor cuando consigue eso que su esposa también tiene poderes ahora, eso ha existido ya por muchísimo tiempo y de ahí como que se expandió pues, o sea, para otros mundos pero en realidad eso fue una estrategia para hacer una cosa que en realidad cualquiera puede hacer con cualquier historia y que es el universo y que bueno, técnicamente cualquier libro que tú te lees nuevo podría ser el nuevo universo de lo que sea, porque la ficción no tiene límites, tú puedes escribir lo que tú quieras. Sí, no entendieron su propia metáfora porque se supone que es y que ah, claro, o sea, la ficción es como otro mundo con sus propias reglas, con sus propias cosas, o sea, tú creas universos así ficticios, pero los carajos como que se pusieron a jugar con el concepto. La única sí que sí me gustó que hizo eso fue la de Spider-Man, la animada. Ah, No sé, Into the Spider-Man es la primera, no sé cómo es la otra que, bueno, la primera sobre todo que estuvo muy buena, pero sí. La segunda fue una mierda. La otra vaina esta, esa sí, la de las películas más mierdas que yo he visto en mi vida, esa es la de, no solo la de Everything Everywhere, qué coño, que ese yo la fui a ver en el cine el mismo día que eran los Oscars, porque yo quería mostrar y que mira, o sea, mira lo mierda que es, vamos a verla en el cine y ajá, la estábamos viendo y la porquería del cine ese como que en la película hay un final falso, como en la película de los Simpsons. Salen los créditos. Sí, el fin, bueno, yo no sé qué mierda es que los retrasados del cine como vieron el fin, pararon la película, o sea, se acabó y la gente, o sea, algunos se pararon, se fueron y yo dije, no, la película no se acabó aquí. Todavía le falta. Tuve que salir a quejarme con los del cine, pero hablé como un viejo. Salir a quejarme con los del cine. No, es chistoso porque esta película, todas las personas mayores que yo conozco que la vieron, piensan que es la película pero literalmente hecha para retrasada, o sea, mi padre la vio, una profesora de la universidad que también la vio, dice que, no, y que yo ya las películas con asiáticos, no, yo ya no confío mucho en ellas porque después de que yo vi esa de los chinos esos que están como que en varios universos y que saltan y tal, y yo que, ah, la de everything, all at one, así que, sí, yo vi esa película y terrible, o sea, eso fue una cuestión que no se entendía, que no tenía lógica, que me dolía la cabeza cuando la terminé, y yo que, exacto profesora, pero eso es una película hecha para jóvenes retrasados que, bueno, nosotros hemos hablado muchísimo sobre esa película porque eso es tan estúpida como hablar de mi novia, pero sí, o sea, eso es lo que vamos a estar haciendo con, bueno, ese es el problema con A24, que existen muchas de sus películas que hay idiotas como Pablo y como Pita y gente así, que ellos, por alguna razón, ¿verdad? por el hype, porque le gusta como que a las chicas alternativas, todas las chicas alternativas que tú has conocido en toda tu vida, ven las películas de A24 como si fuera una fiesta nacional cuando se estrena una es como, ay, la nueva película de A24 porque claro, las hace sentir especiales cuando en realidad Marvel es el equivalente de eso para los hombres y claramente es mucho mejor que las porquerías que saca A24. A24, bueno, a mí me gustaba mucho como esas películas independientes que sacaban porque... Dije que eres un fanboy, dilo. No, pero, si era en cierto sentido pues, porque tenían como, a ver, ellos no producían un coño de eso al principio, sino las producciones ya fue después y lo que hacían es que adquirían películas independientes que tuvieran como un estilo así similar. todas cuentan. No, o sea que, bueno, que a ver, todas esas que adquirieron en su inicio... Si las compraste es tuya, distribuida por ti. Bueno, pero todas esas fue un tremendo catálogo pues, porque era esa de Ex Máquina, The Florida Project, me acuerdo que también llegué Spring Breakers y entonces era... Buenísima eso, ¿no, Pablo? No, eso era como más el show así yo vi esa película y yo estaba pensando, bueno, este que lo hizo, bueno, es un poco parecida Everything, All At Once en el sentido es que es una película como de internet que es que no, hay una parte que es como que un blog en la playa y todas se quitan el sostén y están así eso, mostrando las tetas como por 15 minutos y dije, bueno, no me quejo de que muestren esto, pero si yo quisiera ver esto o eso, o sea, me puede aparecer eso en todas partes, en YouTube, en TikTok, que mira, aquí están las perras, pero en la película yo dije, bueno, cuál es el punto de, o sea, no sé ni qué es tan una película de unas zorras fiesteras ahí que es como que se pierden y las secuestran, no sé qué es lo que pasa, pero me acuerdo que es una basura, pero antes de hablar de todas esas cosas, también es una coincidencia que vamos a estar hablando de una guerra civil falsa, ¿no?, de la ficción y estamos al borde de una guerra civil, pero de la vida real, de la segunda guerra civil, que bueno, que como relata, como ilustra muy bien la película esta de la que vamos a estar conversando después, si es que el conflicto en Venezuela está ya al borde de una guerra civil, ese conflicto no le importa a nadie, vamos a hablar de un conflicto que le importa a todos, bueno, las personas cultas, pues, si a ti no eres una persona que te importa la política de los Estados Unidos, bueno, eres un inculto y no tengo, o sea, escucha otra cosa, amigo, esto es para gente con mucho intelecto, y resulta, no eres gringo, Juan, que eres latino, eso no importa, pero tú no has visto todo lo que ha hecho Estados Unidos, bueno, pregúntale a un chileno lo que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, que bueno, esa es de las peores nacionalidades que existen, ser chileno es una cosa que, digamos que es como ser de un país árabe, como que tú cuando sabes que una persona viene de ahí, ya sabes más o menos cómo es, habla así como con un dialecto que no entiendes nada, así son los de Chile, y al mismo tiempo tienen un resentimiento con los Estados Unidos porque se atrevió a mejorar su país, a cambiar todo, o sea, en una dirección podríamos decir un poco violenta, pero que al final dio frutos, como todo la vida, tú para hacer cualquier cosa, como decía Lenin, si tú quieres hacer un omelette, necesitas romper algunos huevos, a veces esos huevos son los de tu primo, y los partes, y los matas, y los lanzas de un helicóptero, pero si no hacías eso, no ibas a poder construir nada, pero si ustedes tienen internet, sabrán que al presidente Donald Trump lo acaban de sentenciar, bueno, sentenciar no, ¿cómo se dice en español? Condenar, convict, lo acaban de convict, ¿qué te crees tú, bro? Que yo veo todas esas noticias en inglés, entonces no sé exactamente cómo traducirlas así directamente, pero lo que está pasando en los Estados Unidos, bueno, al presidente Trump tenía un juicio en el estado de Nueva York, y él tiene varios juicios al mismo tiempo que le están haciendo como persecución política los demócratas, ¿verdad? Pero es un asunto que, bueno, hay muchas personas descelebradas que como que te quieren lavar el cerebro, hacer como dicen en inglés el gaslighting y tal, que te quieren convencer de que en realidad lo que tú acabas de ver con tus ojos no está pasando, o sea, como que siempre hay como que una campaña así, como bueno, una cosa que pasó con Trump hace un poco tiempo también, que lo que pasó fue que a él lo sacaron del ballot, o sea, que la gente no podía votar por él, si tú estabas, creo que en el estado de Colorado, creo, si tú querías votar por Trump no podías porque lo sacaron de las opciones porque eso, como que un fiscal de ahí pensó que Trump como había interferido con la elección de los Estados Unidos, entonces no podía estar, o sea, como pero lo decidió él por su cuenta, y eso pasó en otro estado también, entonces estaban como que con todo ese debate, y yo me acuerdo que cuando pasó eso yo estaba conversando con varias personas estúpidas en Reddit y en Twitter y tal, y yo les decía, mira, primero que no tiene sentido, y bueno, ya un montón de personas te están diciendo que no tiene sentido, pues no soy solo yo, sino que expertos en la ley te están diciendo, bueno, que eso es inconstitucional y que eso va a ir para la Corte Suprema y lo van a quitar, y con las personas que yo estaba conversando en ese momento todos decían y que no vale, según la ley de no sé qué cosa, esto está, tiene como que toda la justificación posible y Trump, claro, tiene sentido que no saca eso, pues que no puedas votar por él en esos estados que era para las primarias republicanas, porque después de lo que él hizo que trató de interferir con la democracia, si entonces tiene sentido que tú no pongas un candidato que si él gana entonces va a terminar con la democracia de los Estados Unidos, tenías eso, y luego llegó la Corte Suprema y bueno, dio su opinión y eso lo tuvieron que quitar en esos estados porque no tenía sentido, pues ahí tienen toda la explicación y es chistoso que bueno, que como Trump creo que puso, fueron a tres jueces de la Corte Suprema, entonces como él hizo eso, la gente estúpida, pues o sea, que hay muchísimas en internet que no comprenden cómo funcionan ese tipo de sistemas, dicen que no, los minions de Trump en la Corte Suprema que fueron los que los salvaron de esos cargos porque como él los puso ahí, entonces ellos tienen que ser leales a cualquier cosa que Trump les pida y yo lo que pensaba y era idiota, sabías que ese problema que bueno, que tú dices que en realidad no existe, ese problema me imagino que cuando escribieron la constitución de los Estados Unidos, alguien lo mencionó y lo que se les ocurrió para resolver ese problema fue que cuando a ti te ponen como miembro de la Corte Suprema, ese puesto es de por vida, lo que quiere decir que cualquier cosa que tú vayas en ese puesto a menos que sea un crimen y tal y bueno, que sí te podrían expulsar si haces una cosa que el Congreso considere criminal y eso, pero si tú haces cualquier cosa, pues o sea, como que cualquier decisión en tus juicios y tal, eso no tiene, maldita moto de mierda, eso no tiene ninguna influencia, pues o sea, en si te van a sacar de tu puesto porque el puesto es de por vida, o sea, te lo dan a ti y así nadie te puede influenciar, entonces todo el punto es que si tú eres un presidente y pones un juez en la Corte Suprema, ese juez te da las gracias y tal, pero mientras pasa el tiempo, ese juez no te debe nada a ti porque él te puede meter preso toda tu vida si quiere, pues o sea, si tiene sentido que lo haga y a ti no te pueden hacer nada como juez de la Corte Suprema porque eso es de por vida, entonces no tiene sentido cuando dicen eso sobre Trump y que él puso esas personas ahí para que lo defiendan y que no tienen por qué hacer eso, si es que bueno, todo el asunto de Trump, él por naturaleza es como un candidato así disruptivo y las personas tienen como sus opiniones así súper fuertes, ¿no? Sobre todo el asunto, fue como el antecesor de todo lo que vemos en Latinoamérica, qué sé yo, con Milley o con cualquier líder que medio tenga algunas ideas parecidas con Trump, ya es el Trump de tal país, pues. Oye, siempre hay que un líder en un país estaba dando un discurso y de repente hizo un chiste, este es el Trump de Brasil. Sí. Y bueno, si no tiene nada que ver más allá de eso. Sí, entonces bueno, yo recuerdo claramente era un niño, un niño así de pecho, tenía 15 años. A esa edad perdiste la virginidad, ¿no? No. A los 15. A los 23. A los 15 es que todas las mujeres y los hombres, para eso son las fiestas de 15 años, ¿no? Eso fue lo que me decían mis primos, tú vas para la fiesta de 15 años y ahí todo el mundo tiene el mismo objetivo, perder la virginidad. No, recibías la invitación, sí la recibía, pero una vez. Esa vez sucedió lo que te estoy diciendo y yo no me querían volver a invitar y no entendía por qué si mis primos me contaron eso. Ya por ese año de los 15 años y todo eso, en el 2015, yo me acuerdo que era ahí que ajá, Trump se está lanzando o eso lo habían anunciado un poquito antes y todo el mundo pensó que era un chiste, pues. Yo no, Pablo, yo lo dije. Ya me acuerdo de Juanqui. Trump va a ser el presidente. Aquí dicen que Trump va a ser el presidente Donald Trump. Era así. Y claro, yo no sabía mucho del tema, pero cuando el carajo gana, que era una cosa muy, o sea, nadie lo estaba prediciendo, prediciendo ni nada. la gente se quedó como que qué. Wrong, 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 Y bueno, yo recuerdo claramente que la imagen que yo tenía en ese momento era un momento donde ajá, uno veía los titulares de las noticias, o sea, como que todas estas cosas y te hacías una idea, no, o sea, simplemente leyendo una que otra noticia, viendo CNN, cosas así, pues en ese momento todavía había como más confianza, ¿no?, en los medios. Y me acuerdo que yo decía, bueno, Estados Unidos se jodió, ya esto va a ser, el, bueno, no sé, el tipo va a lanzar las bombas nucleares y yo leí tantas cosas así en internet, o sea, porque era una cuestión como que todo lo que yo estaba viendo en ese momento, en YouTube, lo que sea, o sea, todo, de repente, o sea, que eso nunca pasaba, se plegaron así hacia una posición política contra Trump. O sea, yo me acuerdo, yo veía un canal que era sobre filosofía y eso, este de The School of Life, que era así como unos videos, qué sé yo, y que, ay, ¿qué hacer cuando tus padres te abandonaron de niño? O sea, como que no te dieron el amor que necesitaban. Eran cosas inocentes. Eran como unas cosas así, casi que autoayuda y tal. Y yo me acuerdo cuando fue el día de las elecciones que, o sea, ganó Trump, los carajos sacaron que sí, un día después, dos días después, un video y que, ¿por qué Sócrates odiaba la democracia? O sea, como, y ponían el ejemplo, pues, y que no, porque pueden llegar líderes así. O sea, no lo decían directamente, pero... Todo el mundo sabía a qué se referían, porque todos los comentarios y que, exactamente, eso fue lo que pasó, y que no puede ser que nuestra república está en peligro porque es fascista, racista. Era una cosa así, pero en todo, o sea, en todo lo que yo veía en ese momento, todo era como que, no, esto ya es el fin de América. Ahí te diste cuenta de la existencia del complejo industrial militar, Pablo. No, creo que haya sido por ninguna conspiración así gigantesca de que todos los youtubers que yo veía hay que... No, es que el problema es que... Joe Biden. El problema es una cosa muy trágica que es que la mayoría, sobre todo de los jóvenes, que bueno, que son los youtubers porque la mayoría de los youtubers no tienen 50 años, la mayoría de los jóvenes son de izquierda porque tú cuando eres joven estás pensando y, ay, sí, que lo mejor para todos es que se compartan la riqueza y entonces no estás pensando en realidad en cómo funciona todo el sistema, sino que te meten en la cabeza la narrativa esa estúpida que la única razón por la que hay personas que le faltan cosas el día de hoy es porque otras personas se las quitaron. Entonces, bueno, como que el argumento más estúpido de todos, por ejemplo, los que argumentan esa filosofía de vida son los que dicen y no, es que el problema son los billonarios porque, claro, Elon Musk, por ejemplo, no sé cuántos billones tiene, pero te dicen como si él tiene 20 mil billones en el banco. Así, no, es que, claro, él tiene todo eso ahí y no lo mueve cuando la realidad es que, bueno, es que él no tiene esa plata, o sea, esa plata existe porque tiene una compañía. Esa compañía está en Wall Street y se supone que según la gente vaya comprando o vendiendo las acciones de su compañía sube o baja el valor. Entonces, la razón por la que en todas partes cuando reportan la riqueza dice que él tiene, no sé, 120 billones, no significa que él tenga acceso a 120 billones, eso sería imposible. Él tendría que vender todas las acciones que tiene y si el dueño de una compañía se pone a vender todas las acciones que tiene, el precio de esas acciones baja a cero porque las personas piensan que la compañía está colapsando, entonces, cuando él no le va a dar tiempo ni siquiera de vender todo eso para conseguir la plata, entonces, como que te hacen creer y que no, es que los billonarios tienen eso, pues, o sea, guardaron en su cuenta billones de billones de dólares que no se mueven de ahí, mientras tanto, tú cuando sales para la calle ves un montón de vagabundos que comen de la basura, entonces, en realidad, la plata que está en esas cuentas podría salvar a estas personas cuando nada del sistema funciona así, o sea, no tendría sentido quitarle eso, no sé, así, todo es tan simple como hacer lo que hacen en Robin Hood, buscas a los ricos y le quitas la plata y se lo das a los pobres y bueno, en eso se reduce muchísimo la filosofía de estas personas y lo han hecho en un montón de partes y el resultado es el mismo que todo el mundo termina pobre como un huevón. Y el mismo Robin Hood yo vi que es como un mal entendimiento de la historia, una mala interpretación de la historia porque resulta que el carajo no es que le robaba a los ricos, sino que el tipo no, era que siguió antiimpuestos, o sea, la historia, era como que el carajo quería quitarle... era socialista. Sí, o sea, era quitarle al recaudador de impuestos, más bien era libertad. Era como mi ley, igualito a mi ley. Pero es que el tema de todo eso, ajá, por qué las personas son, cuando son jóvenes, más socialistas o todas estas cosas, yo creo es que, a ver, la crítica al capitalismo o a tu país o a lo que sea, está bien, pues es necesaria. ¡Wrong! Nunca critiques. Sigue lo que te dice tu podcaster preferido que soy yo. Sí, no es conformismo, pues o sea, eres conformista frente a un sistema, frente a lo que está pasando. Bueno, es que es chistoso porque esas personas, no sé si has escuchado esta palabra que usan y que es reaccionario, es que Pablo es muy reaccionario, solamente usan esa palabra porque es el opuesto a revolucionario. Entonces, básicamente, lo que están diciendo es que no, yo soy revolucionario porque yo estoy a favor del cambio radical y tú eres un reaccionario porque no estás a favor del cambio radical. Y es que bueno, tú eres un huevón que no sabes nada, tienes 18 años y qué cambio radical vas a hacer tú, vas a destruir todo. Sí, es que uno, incluso la juventud, pues o sea, cada nueva generación implica, mira, yo tengo que transformar las cosas que me rodean y tengo que conservar algunas otras cosas, ¿no? Como esa pugna, esa lucha constante entre qué transformas, qué conservas. y claro, cada generación transformó el mundo así en cierta medida, ¿no? Ese es como el avance, ese es el progreso. Pero también conservaron muchas otras cosas, o sea, cuando tú planteas el hecho de que no, o sea, todo el pasado es una mierda, tú ahí estás teniendo una relación muy bizarra, ¿no? Muy tóxica, Pablo, dilo y ya. Y la relación tóxica. Me niego, me niego a usar esa palabra. Estás teniendo una mala relación. O sea, ni siquiera te das cuenta de las red flags del risk que no tienes para acercarte a la chica. Estás teniendo una mala relación con tu pasado porque incluso si vienes de un pasado terrible, tú tienes que entender que sí, eso te determina en muchos sentidos y bueno, te determina hasta el punto de que tú lo vas a superar, ¿no? No es que lo debes olvidar y debes actuar como que eso nunca pasó ni siquiera hablando de un evento traumático, o sea, porque aquí estamos hablando de algo que nos involucra a todos, pues no es una cuestión egocéntrica del yo o algo así, sino estamos hablando de la historia, o sea, imagínate la historia universal. Entonces, claro, hay muchas posiciones así que niegan como que no, o sea, venimos de un pasado así despótico, terrible, vivimos en un sistema que bueno, o sea, que explota a las personas y es como que bueno, sí, en cierta medida sí explota a las personas, pero la pregunta es, el sistema que explota a las personas se llama jamás, eso sí los explotan, explota el tiempo, jamás si te explota literalmente, seré Israel, Juanqui, con sus bombas así a los campamentos, Israel no explota a las personas, ni por el coño, explota a otras cosas, si explotara a personas sí hubiera problemas, pero eso no es lo que hace, hay todas esas bromas así que hablan del capitalismo, de todas esas cosas, bueno, el desgaste de todo este, del sistema y todo eso sí es real, no, porque todos los sistemas, todas las cosas tienen ese aspecto, al fin y al cabo somos seres humanos, pero el tema es que tú no puedes hablar de eso como si fuera una conspiración o una cosa así que ocurre para joderte a ti, pues como individuo, ahí es que yo veo el gran problema y bueno, también en gran medida lo que yo critico del discurso así de Trump y de mucha gente así, o sea, eso quizás sirve, estamos a favor de él, no, bueno, o sea, yo actualmente sí, pues yo sí, si fuera estadounidense, votaría por él, para siempre, pero, coño, a mí no me gusta mucho ese discurso así porque ves como que, ok, eso es una cuestión política, o sea, como un teatro así de la política para unir a las personas y todo esto, pero tú no puedes actuar como que no, o sea, el otro bando es completamente malo y hay una conspiración así en tu contra porque incluso en el caso de Trump, donde, coño, en retrospectiva, si tú ves sus cuatro años de presidencia, que imagínense, o sea, eso fue hace casi diez años que el carajo llegó al poder, hace ocho años ya, y tú empiezas a ver todo lo que pasaba antes, todo lo que decían de Trump, yo recordando a estos youtubers, así y todas estas cosas y coño, o sea, estaban completamente equivocados, la gente decía, no, ese es un enfermo. que comenzaba como mil guerras, Trump no comenzó una sola guerra en sus cuatro años. Sí, o sea, y que no, sí, sí les empezó, solo que tardaron cuatro años en ocurrir y que ganan, eso no funciona. Eso es lo que están diciendo, o sea, es que Trump, eso, él puso las bases para que lo que pasara en Israel por los acuerdos esos que firmó que estuvieron provocando a las otras potencias de la región y lo que pasó con Rusia, pues claro, Trump también hizo todas las cosas que Putin quería para que luego Ucrania estuviera vulnerable y bueno, eso no sucedió, de tu propia incompetencia, pues o sea, porque los otros, si el otro bando tuvo el poder cuatro años, así, y no solamente con el presidente, si no tenían todo y pasaron todas estas cosas, todos estos fracasos de política exterior. cuando Barack Obama era presidente, Putin tomó Crimea, que hizo Barack Obama nada, que o sea, no podía hacer nada porque Putin tomó Crimea como en cinco minutos. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que Obama era una nena, no tiene lo que se necesita para ser presidente. A nivel geopolítico, nosotros lo vimos en nuestro país, o sea, las políticas después de Trump, o sea, esos cuatro años, fueron terribles. No voy a entrar en específicos porque bueno, no quiero morir, pero nada, o sea, las cosas que se decían, incluso pues así durante su presidencia, que uno veía las noticias ya y todos los acontecimientos que le abrieron, no joda, casos de que el tipo estaba en una conspiración con Rusia y que gracias a Rusia él ganó las elecciones. Después descubrieron que todo era mentira, o sea, de que no había ninguna conspiración de que el tipo... No, y si tú dices eso, por ahí el día de hoy las personas en internet dicen y que era mentira, claro que no, porque durante la investigación esa de Mueller, ahí lo que pasó es que unas personas que trabajaron en la campaña de Trump se comprobó que recibieron un pago de esta compañía que como que tenía enlaces con Rusia y al mismo tiempo otra persona que trabajaba con él como que le mandó unos datos de una encuesta a la embajada de Rusia, o sea, unas cosas así, ¿no? y yo digo, o sea, que te tratan de hacer ese gaslighting así para que tú pienses que estás loco y que, ah, ya, pero yo no recuerdo esto bien, ¿o qué? Y tú cuando recuerdas el pasado, es que no, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estos tipos, la conspiración que tenían es que Trump era un títere de Putin, que él lo puso ahí porque supuestamente él lo estaba chantajeando porque él tenía unos videos de unas prostitutas orinándole encima a Trump en un hotel de Rusia que supuestamente Trump pidió esa habitación en particular porque fue la habitación en donde se quedó Obama cuando fue para Rusia entonces él quería esa habitación para que las prostitutas le orinaran encima porque él tiene un fetiche así Trump tenía ese video y no solo eso sino que lo estaban chantajeando porque hizo unos tratos con unos bancos rusos y entonces él tenía unas deudas de billones de dólares que no podía pagar Y tú veías medios de tremenda reputación en ese momento publicando la noticia como, coño, mira, tenemos el scoop o sea, tenemos como que el gran... Entonces yo les digo a estas personas y bueno, ustedes decían que la investigación era de eso que es lo más escandaloso del mundo entero eso no fue lo que fue descubierto por el fiscal ese que pusieron para investigar a Trump sino que lo que descubrió es que bueno que Trump como que se dio cuenta que Rusia lo estaba ayudando por alguna razón y la razón por la que dice la gente razonable era porque Putin no quería que Hillary Clinton fuera presidente porque ella era súper anti Rusia ya o sea, esa es toda la explicación y Trump se dio cuenta de eso y pensó que bueno, si este me ayuda a ganar no me importa por qué lo haga pero perfecto y eso no es criminal o sea, tú pensarás que está mal o sea, que a este tipo no le importe que un enemigo de los Estados Unidos lo ayude a ganar su campaña pero no es la primera vez que pasa te puedo decir varias veces en donde incluso demócratas como el presidente John F. Kennedy pasó exactamente lo mismo y ni siquiera lo mismo o sea, los tipos se reunieron en privado y le preguntaron al hermano del presidente que fue el que nombró de fiscal del país o sea, del fiscal de eso del departamento de justicia un caso de nepotismo así que bueno, no se ha visto desde ese entonces que es chistoso porque le preguntaron a Kennedy así en una conferencia de prensa y que ah, usted no siente que su hermano como que le falta experiencia para ese puesto porque es súper joven y es su hermano y él le dice no, bueno, por eso es que le doy ese puesto porque le hace falta experiencia para que la consiga el tipo hacía las cosas y bueno, respondió esa pregunta riéndose como que no me puede detener el tipo era un súper chat se cogía a Manny Monroe y supuestamente él se cogía a Manny Monroe y después le dijo a su hermano y le dijo ¿quieres? y como que comenzó a salir con él con Robert Kennedy pero él el hermano de John F. Kennedy se reunió pues con el embajador de Rusia en ese momento y tuvieron una conversación en donde los de Rusia le decían a él y le dijo mira, queremos ayudar a su hermano a ganar ¿qué hay que hacer? y el tipo lo que le dijo que bueno, lo mejor que puedes hacer es no dar tu apoyo público a Kennedy o sea, tú puedes querer que él gane pero no lo digas pues o sea, trata de apoyarnos de otras formas que tú veas posible pero si tú apoyas la candidatura de Kennedy va a tener el efecto opuesto porque la idea es que él no parezca pro comunista pues o sea, él tiene que ser lo más anticomunista posible él va a seguir siendo así pero eso puede o sea, los rusos preferían que los demócratas ganaran sobre los republicanos esto ya ha pasado antes o sea, no es nuevo pero la cuestión de eso pues lo que está pasando el día de hoy es una cosa bueno, es como la peor desfachatez y conspiración que puede destruir la república de los Estados Unidos para siempre o sea, literalmente es lo peor que se ha hecho no sé, en todo el tiempo que yo llevo siguiendo la política de los Estados Unidos que son como 10 años eso es lo peor que yo he visto eso de toda la historia ¿no te pareció mal los centros de tortura que tenían en Irak? no, eso en realidad bueno, no está tan mal más o menos pero o sea, lo que ha sucedido digamos con esto se ha estado conversando pues o sea, todos los detalles sobre lo que tiene que ver con Trump o sea, cuando comenzaron a acusarlo que él tenía ya como 6 o sea, cuando terminó la presidencia él con los años le fueron poniendo caso tras caso tras caso en varios estados del país acusaciones que le lanzaban de mil cosas una de ellas fue esta tipa Jim Carroll que la tipa dijo que Trump la violó en un probador en una tienda una cosa que bueno yo no me imagino o sea, tendrás que ser el tipo más enfermo del mundo para que tú vayas para una tienda y vayas a violar a una empleada en el probador o sea, no sé creo que ni siquiera era una empleada fue que no, ella lo conocía así pues de esa vida social así en Manhattan y tal y como que hola, sí, ¿te acuerdas de mí Trump? una broma así y el tipo ah, sí, ven, acompáñame un momento y la violó ok, ese fue uno de los casos y ese caso lo trataron de juzgar a él como criminal y no pasó nada pues o sea, no pudieron y el caso no funcionó y el tipo tuvo que pagarle es que luego hicieron una demanda civil que la demanda civil es más simple porque el estándar que tú tienes que probar es mucho menos riguroso comparado con el criminal entonces con el civil como simplemente o sea que eso pues ese es el principio de todo en el civil escogen un jurado el que sea y como el estándar de la razón o sea que tú tienes que presentar de que Trump fue el que perpetró eso que pasó ahí es mucho menos severo entonces ahí sí lo encontraron culpable y él le tuvo que pagar no sé cuántos millones a esta tipa pero ese es todo el principio o sea que a Trump lo han estado acusando todo este tiempo tenía otro caso en Nueva York por el que tuvo que pagar una fianza para hacer la apelación que eran como de 600 millones de dólares tiene un caso de que interfirió en las elecciones en el estado de Georgia tiene un caso sobre lo del 6 de enero tiene y bueno y este caso que fueron por el que lo condenaron pero que yo hoy bueno he estado todos estos días leyendo sobre este caso y escuchando podcast de las personas reaccionando al veredicto este que no tiene sentido pero el principio pues o sea que está detrás de la esencia pues o sea de por qué no se hace esto o sea por qué desde que el primer presidente de los Estados Unidos se juramentó que fue George Washington que fue en 1789 desde ese momento no se ha tratado de meter preso a ningún presidente nunca pues o sea le han tratado de hacer impeachment pero no se ha condenado a ningún presidente por ningún crimen ya cuando no es presidente pues eso nunca ha sucedido y todo el punto es que la razón por la que no ha sucedido no ha sido porque ningún presidente ha cometido un crimen en 200 años o sea obviamente que esa no es la razón sería absurdo pues o sea Trump es el presidente número 45 y se supone que la política en sí es un juego sucio pues o sea que siempre hay corrupción en todo nivel así que así tú seas un tipo súper bueno pues cuando entras al poder lo que suele pasar es que tú por lo menos una cosa corrupta haces bueno eso de que John F. Kennedy ponga a su hermano de fiscal general que se supone que ese tipo tiene que ser imparcial pues y investigar como que la corrupción dentro del gobierno en sí si es su hermano no lo va a hacer bombardear civiles no sé si también no sé si eso era un crimen cuando este Clinton le hicieron una felación ahí en la oficina o al eso no sé ni por qué lo juzgaron o sea como eso va a ser un crimen no entiendo pero o sea para qué más están las pasantes pero o sea como que lo que están tratando de convencernos los demócratas el día de hoy es que no claro Trump ha sido el primero que lo han procesado el sistema de justicia porque es el primero en cometer un crimen lo que es lo más ridículo de toda la historia y que esa es la posición desde hace muchísimo tiempo esa es la posición del hombre más poderoso del mundo y bueno cualquier persona que no sea ingenua sabe que si tú estás en esa posición bueno algún crimen alguna vez vas a cometer porque eres que si la persona que más trabaja constantemente tienes que tomar decisiones bueno eso que tú mencionaste eso de los centros de tortura de Irak y que bueno esto no es responsabilidad del presidente pero eso o sea que el principio general por el cual que tiene todo el sentido del mundo por el cual no se juzga el presidente es porque uno de los principios principales de la justicia si tú quieres juzgar a una persona de forma justa es que el jurado tiene que ser totalmente imparcial y la única forma de que un jurado sea totalmente imparcial que eso como que siempre en cada juicio hay un proceso de selección de jurado en donde los dos abogados pueden eso pueden rechazar a los jurados que no les guste porque creen que el carácter de esa persona no les va a convenir y en el caso de un político de tan alto perfil como el presidente no tiene sentido hacerle un juicio por lo que sea luego de que ya no es presidente porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo tiene una opinión sobre él no hay nadie neutral en los Estados Unidos el día de hoy sobre Trump y que no yo en realidad no lo conozco mucho y no tengo una opinión ni positiva ni negativa de él no hay ninguna persona así en los Estados Unidos el día de hoy y bueno en Latinoamérica somos expertos en esos juicios bueno en muchos casos pero en eso del juzgar al presidente después o sea que se han ocurrido muchísimos juicios de corrupción después de que el tipo deja la presidencia es que eso ha pasado en muchas partes del mundo en Corea han juzgado a todos los presidentes que han sido presidentes en Corea todos han sido juzgados y condenados en la corte por corrupción todos y eso es muy estúpido porque eso pues o sea eso es lo que el principio de todos los juicios si tú viste la película 12 Angry Men que es la única película que tienes que ver para saber cómo funciona el sistema de justicia y en esa película o sea dejan claro que bueno esos 12 hombres ahí no conocen obviamente al muchacho que supuestamente hizo un crimen entonces eso te permite que cualquier información que tú escuches bueno tú dices ah ok o sea tú la juzgas objetivamente que eso es una de las cosas principales o sea cuando tú escuchas una cosa pues o sea cualquier información sobre cualquier persona ¿verdad? si a ti esa persona te cae bien vas a ser capaz de crear una excusa sobre por qué hizo eso si esa persona a ti te cae mal tú vas a crear una razón así toda maliciosa del diablo de por qué hizo eso esa es la razón por la que en un juicio se supone que tú no debes saber nada sobre esa persona que se va a juzgar que eso que yo vi no sé qué película estaba viendo yo que estaban tratando de escoger un jurado y a uno de los jurados le preguntan que tú conoces a fulanito y la persona dice no sí es un maldito ese tipo yo vi que engañó su esposo y tal y bueno ya esa persona tú la sacas pues de la selección de jurado porque tú sabes que esa persona que ya cree que el acusado tiene un mal carácter va a pensar que cualquier cosa de lo que le acusen tiene que ser verdad porque te cae mal o sea eso es uno de los aspectos más básicos de cualquier ser humano entonces todo el punto es que no tiene sentido o sea ya les puedo decir cuáles fueron los detalles de este caso pero ni vale mucho la pena hacerlo porque eso los demócratas lo que acaban de hacer es que rompieron ese principio bueno que ha durado más de 200 años de ponerse a juzgar al presidente luego de que es presidente porque se supone que en la constitución hay un procedimiento que si un presidente comete un crimen eso muy drástico como pasó en el caso de Watergate con Nixon si eso pasa bueno entonces hay un proceso en el congreso de los Estados Unidos donde le hacen un juicio político al presidente y es el juicio con el estándar más alto del mundo entero porque bueno y que el presidente de la corte es el presidente de la corte suprema y es así una cosa que bueno se toman todos súper en serio es un drama increíble que el presidente puede terminar preso o eso si el crimen es lo suficientemente grave bueno en el caso de Nixon lo que sucedió es que los líderes de su propio partido lo que le dijeron y que mira en este momento si ese impeachment pasa por el senado vas a ir preso entonces lo mejor es que renuncies ya y bueno ese el próximo presidente que venga que es tu vicepresidente bueno que el tipo te dé un perdón presidencial y ya ese es todo el punto pues o sea que lo que le están haciendo a Trump ahorita hay un montón de personas en Twitter y en todas las redes sociales argumentando de por qué no en realidad si tú te pones a ver la ley así con pinzas y entonces ves que este artículo en realidad Trump se lo rompió de esta forma y el juez si te pones a ver todo eso bueno te tratan de justificar qué fue lo que pasó pero incluso en el caso de este juicio es peor porque lo hicieron en Manhattan y en un distrito de Manhattan en el que Trump y que si el 97% de las personas votaron en contra de él y es el estado que si más demócrata de todos los que existen y en ese estado todo el mundo no es que tiene una opinión negativa de Trump no odian a Trump entonces tratar de hacer un juicio ahí sea sobre lo que sea ya en principio no tiene sentido porque es imposible que tenga un juicio justo es imposible que los jurados sean imparciales pero ese no sería el problema entonces de todo juicio cuando son figuras públicas puede que sea Michael Jackson o sea cuando son que si súper famosos así y todo el mundo los conoce solo que eso si es un cantante una cosa así bueno no es tan probable que tú tengas una opinión muy fuerte sobre Michael Jackson y que no si lo conozco y bueno si la idea es que te consigas personas que no son sus fans y que no los odian pero sobre todo en el caso de un político eso siempre es o un gran amor o un gran odio pues o sea es muy raro que encuentras a una persona neutral yo considero es que el tema con todo eso si lo sacamos de contexto tú podrías decir fácilmente sí pues o sea que tiene si un presidente o lo que sea comete un crimen bueno todos somos iguales ante la ley entonces si un presidente va y mata a alguien y que no bueno pero es que él fue presidente no lo vamos a juzgar pero en el contexto no o sea en el que estamos hablando es como que bueno el crimen primero el crimen del que se le estaba acusando pues o sea que ya es culpable según toda esta corte y la broma le pagó le pagó a una estrella porno con la que tuvo una cosa ahí en el 2006 o sea que si se la cogió no sé que más vas a hacer con una estrella porno conversar sobre tu diario bueno le pagó como 130 mil dólares para que no o sea no 10 años después cuando el carajo estaba haciendo la campaña para que cerrar el pico no digas esto o sea porque me puede dañar y claro la forma en que lo hizo estuvo mal porque fue como o sea con el abogado y toda una broma para esconderlo porque si eso se sabía bueno y más aún considerando cómo fue esa campaña y cómo era todo eso bueno o sea la gente estaba buscando no caigas en la trampa del fiscal Pablo no fue por eso no bueno o sea la gente en verdad sí obviamente o sea porque no va a ser por eso pues es obvio la gente está buscando hasta lo más mínimo para joderlo pues o sea Erick él dijo un comentario de que las mujeres no sé qué qué broma o sea todas las cosas así o sea que esas son las campañas políticas no que ya en Estados Unidos yo vi que eso no era así pero desde los 90 todo se puso así como la campaña sucia entonces bueno ya ahorita obviamente hemos llegado a otros niveles con esto pero el punto es que o sea todo eso ajá ok cuál o sea cuál es el daño ahí porque yo dije que bueno ok el tipo no quería que se supiera algo vergonzoso pero que en verdad tampoco fue un crimen no fue que el otro caso que él tuvo en Nueva York los bancos que supuestamente Trump defraudó cuando infló el valor de sus propiedades para que le dieran préstamos más alto esos bancos no demandaron a Trump sino que la fiscal se estaba buscando todos los papeles de Trump para ver qué conseguía y decidió tomar esa demanda a nombre de los bancos que ni les importaba que fue lo que hizo y que incluso lo que él hizo de inflar el precio de sus condominios es lo que hacen todas las personas cuando van a vender eso cuando tú vendes tu apartamento tú dices que no vale yo acabo de echarle una capa de pintura así sea mentira y no entonces esto tiene les dice más metros cuadrados o sea como que te inventas cualquier cosa que se te pueda ocurrir para decirle eso o sea para inflarle el precio un poco los billonarios hacen eso pero bueno a una escala más grande porque lo hacen que si con tu edificio pero o sea el caso por el que condenaron a Trump yo me acuerdo que cuando lo anunciaron que creo que fue a principios de este año las personas que yo conozco en las redes sociales pues aquí sí en los podcasts que yo sigo y tal que son de izquierda todos decían y que bueno esto es un caso muy estúpido no sé por qué el idiota de ese fiscal acusa a Trump de eso cuando él en realidad tiene acusaciones que son más graves como la de los documentos confidenciales como eso de que interfirió en las elecciones en el estado de Georgia esos casos eran los más fuertes entonces incluso eso los que más lo odian decían y que es que yo quiero que metan preso a Trump pero que sea por una cosa que las personas cuando vean eso digan no bueno se lo merecía porque era una cosa súper grave entonces cuando salió este caso muchísimos decían que no que estúpido porque si tú ves cómo estaba construido y que bueno esto lo hicieron para joder a Trump pero que nadie va a pensar que el tipo porque sea culpable de eso como que sea muy malo puede ser una cosa muy técnica y de hecho eso fue exactamente lo que pasó pero el problema fue que bueno que hoy todas esas personas de izquierda que antes estaban criticando a este tipo ahora lo tratan como un héroe este tipo se llama Alvin Braque que fue el fiscal que trajo ese caso de cuando el tipo estaba en campaña para que lo escogieran el tipo le prometió a los votantes que él iba y que get Trump y que yo voy a eso y voy a atrapar a Trump cuando sea fiscal y bueno es un tipo que estaba manufacturando un caso y el caso que él creó es muy gracioso porque o sea como que no sé ni siquiera cómo fue a juicio pues es porque tú lees los resúmenes de las personas que saben de eso los expertos en la ley de los Estados Unidos y te explican más o menos las cuestiones y bueno entonces no eso es que si el estatuto de las limitaciones que es lo principal de un delito eso como el de falsificar los registros de tu negocio es de máximo si es un misdemeanor o sea si es un crimen de bajo nivel es de dos años y si es un delito de más alto nivel es de cinco años y este crimen supuestamente fue en el 2017 y estamos en el 2024 entonces o sea ya se venció ese estatuto y no solo eso sino que se supone bueno que eso que tú describiste pues o sea como que ese ese pago que hizo Trump a su abogado que fue un reembolso porque le dijo a su abogado que le pagara a la estrella porno para que no hablara de eso pues o sea el amorío que él tuvo con ella en el 2006 cuando su esposa estaba embarazada de Barron Trump su esposa Melania que es una gran dama cuando pasó todo eso verdad ajá este Trump o sea eso fue eso es la elección del 2016 pero eso cuando técnicamente ocurrió el crimen fue en el 2017 pero todo el punto de todo eso es que bueno que primero eso si tú lo querías arrestar por eso bueno ya se venció el plazo que te da la ley para que tú lo hagas segundo el tipo eso pues el fiscal y que se inventó una nueva teoría legal que nunca se ha aprobado en la historia que es que él está tratando de juzgar o sea tratando de tener de predicado del delito que pasó en su estado una ley federal o sea que él está diciendo que Trump violó la la federal election law o sea la ley de elección a nivel federal está diciendo que ese fue el crimen que Trump quería esconder al falsificar los registros de su negocio cuando le hizo el pago a esta estrella porno o sea que se supone que los Estados Unidos o sea si tú eres la corte de un estado tú solo puedes juzgar las leyes de ese estado las leyes de todo el país que son las las federales se supone que esas las juzgan en la capital y que ahí es en donde esa es la jurisdicción del FBI y tal y ya el caso es mucho más grave si es una ley de todo el país pero este tipo hizo esa combinación rara que desde el principio no tiene sentido y que no debería ser posible eso que no bueno que tú dices que este tipo como estaba violando una ley federal entonces hizo un crimen en tu estado para encubrir eso pero se supone que si tú vas a predicar un crimen en tu juicio si tú le vas a decir al jurado que lo suponga que sucedió se supone que Trump alguien lo debió haber acusado de ese crimen o sea quien eso pues como que todo el principio del juicio lo dice exactamente así para que esto se convierta en un delito más grave se supone que este tipo falsificó esos registros de su negocio para esconder otro crimen ese otro crimen fue supuestamente la ley federal porque cuando él hizo ese pago era un gasto de campaña y él no lo puso como un gasto de campaña sino lo puso como que un reembolso que le estaba dando a su abogado por gastos legales y ya ese supuestamente fue el crimen o sea que supuestamente si tú haces eso eso lo han hecho que si todos los políticos de toda la historia y el castigo es una multa y ya pero en el caso de Trump este tipo eso pues o sea como que hizo eso como que incluso o sea las páginas de izquierda que están a favor de que metan preso a Trump dicen y que no bueno esto es una teoría que nunca se ha aprobado pero está bien cuando eso yo lo que he dicho es que bueno eso no tiene sentido pero se supone que este es el juicio más importante que si es la historia de todo el país tú en el juicio más importante de todos no te inventas una teoría legal nueva que nunca se ha aprobado porque se supone que cuando eso pasa entonces tú eres víctima de que eso cuando Trump apele el veredicto se supone que ahí es que los jueces van a revisar que fue lo que tú hiciste y si es una cosa que nunca se ha aprobado se supone que tú tienes un riesgo muy grande que te echen el juicio para atrás porque es algo que nunca se ha hecho y nunca se ha hecho por buena razón porque no tiene sentido pues o sea como que ya para empezar el caso no tiene sentido porque tú no puedes procesar una ley federal en una corte del estado porque así no es como funciona el sistema o sea es contrario al funcionamiento del sistema y lo llaman nueva teoría legal cuando lo que lo deberían llamar y bueno es una cosa que simplemente no tiene sentido pero se lo permitieron porque claro todos en ese estado odian a Trump desde el juez hasta el jurado y entonces crearon eso pues o sea como que los tipos que ese es el principio que en realidad los detalles legales en este caso no son tan importantes porque si tú ves la cosa un poco si tú lees 5 minutos sobre el caso te das cuenta que bueno esto desde el principio fue como una conspiración pues y que bueno es que yo lo que quiero es meter preso a Trump o no diría como lo voy a hacer no sé cuál ajá ok ocurrió un crimen quién es la víctima y que bueno no es que en verdad fue una cuestión de que no declaró los impuestos todas estas cosas y bueno ponió una multa o sea pero de ahí hacer como todo este circo así vaya preso por eso sí de que bueno el tipo cometió un crimen terrible y ya de ahora en adelante hay que llamarlo un criminal o sea que al mismo tiempo es eso o sea todas las cosas yo he visto unos comentarios que dicen como que no el tipo qué loco que un criminal pueda lanzarse a presidente o sea tú ni siquiera te dan un trabajo en Walmart o en un lugar así teniendo unos antecedentes así y que bueno primero eso está mal porque el hecho de que una persona haya cometido un crimen sí yo entiendo yo entiendo por qué la gente no le quiere dar un trabajo a un tipo que mató a alguien que violó a una persona si es un crimen así bueno ok pero es que yo no te puedo dar un trabajo aquí si tú falsificaste los registros de tu negocio y hasta en ese caso ahí debe haber algo de discriminación alguna ley o algo en contra de eso porque entonces para qué sirve la justicia pues vas preso y sales si no vas preso y suicídate porque nadie te va a dar trabajo ni en Walmart sí o sea eso es un argumento un poco tonto y en el caso de por qué no puede ser o sea por qué no podría ejercer ese cargo que eso es como algo que la gente ha dicho como que sí tú no si quieres ser policía tú no puedes tener ningún antecedente y tal es como que bueno si vamos por eso entonces es tan fácil como que tú le pongas unos cargos a una persona que sea tu contrincante político y como que no lo pensaron bien está inhabilitado podrías descalificar a cualquier persona que te caiga mal que es exactamente lo que hacen bueno eso no es una cosa que nos estamos inventando nosotros eso es lo que hacen en cualquier país en donde los tipos controlan el sistema de justicia y dicen no Pablo tú eres yo vi que una vez el semáforo estaba en rojo y tú cruzaste la calle inhabilitado sí que claro eso es lo que justamente querían evitar y lo que evitó esa tradición de no no ponerse con ese juego por así decirlo de no vamos a meter preso a este que es lo que digo yo lo entendería si fuera un caso hasta súper extremo o sea Watergate algo así que tú dices como bueno el tipo la cagó y afectó a todo el público pues o sea afectó a todo el país que ese es el tema pues o sea si es que incluso en el caso de Watergate si te meten preso en un impeachment eso tiene todo el sentido del mundo porque para eso está hecho el proceso y bueno tú cometiste un crimen terrible como presidente y sales del congreso a la prisión que nunca ha pasado pero está hecho para eso que yo diría bueno si eres presidente y cometes un crimen coño o sea tienes un impacto gigantesco pero este tipo de crimen que ni siquiera era presidente oye que la parte principal de todo eso que yo escucho un podcast de esta tipa que se llama Megyn Kelly que es una rubia ardiente bueno que ya debe tener como 50 años pero tiene así como que una vibra de una chica sexy y ella es una experta legal que siempre tiene expertos legales bueno pero que si el jefe de la cátedra de derechos de Harvard pues unos tipos así y lo que ella ha dicho todo este tiempo es que el delito principal que se le acusa a Trump o sea el que estaba tratando de probar el fiscal para que el jurado condenara a Trump es que él falsificó esos registros de su negocio para esconder que él estaba violando las leyes federales de las campañas pues de las elecciones y o sea ya en principio eso pues o sea si tú estás planteando el caso de cómo lo vas a hacer esa ley lo que dice es que eso es que a ti no se te permite eso como que el gasto de campaña tiene que ser algo que solamente pueda influenciar directamente la campaña no cualquier cosa que la pueda influenciar porque ese sería el estándar más amplio de todo el mundo porque cualquier cosa influencia una campaña política un corte de pelo y que no para que se vea mejor si el candidato se ve mejor eso influencia al público entonces es un gasto de campaña no un gasto de campaña tiene que ser una cosa que solamente puede ser usada o sea que su único objetivo tenga que ver con la campaña como por ejemplo si tú tienes una reunión en un pueblo y quieres alquilar una ciencilla para que los primeros que lleguen se sienten ese es un gasto de campaña porque tú no vas a usar eso para más nada es simplemente para que se sienten las personas que vengan a verte eso es un gasto de campaña todo lo que sea así o sea que si lo de las encuestas que tú le tienes que pagar una encuestadora cualquier cosa que sea directamente un gasto o eso pues o sea que tenga que ver con las elecciones o un gasto de campaña y de eso tú tienes que registrar todas las cuestiones que tengan que ver con eso y para eso hay un registro pues o sea para que tú no pretendas que eso que se supone que hay un límite pues en esos gastos de campaña entonces si tú los registras todos bueno entonces se puede saber si tú no te pasaste el límite para eso existe pero lo que está tratando de argumentar el fiscal de este caso es que ese pago que le hizo Trump a la estrella porno es un gasto de campaña pero él pues eso como no lo registró así por no registrarlo así es un crimen y todo el punto eso pues o sea que ya en el punto eso más lógico de todos el más esencial de si el tipo rompió la ley o no hay un tipo que se llama Brad Smith que se supone que iba a ser el testigo de Trump en el juicio que el tipo era el presidente de la Federal Election Commission o sea el tipo que debe saber todo sobre esto y el juez con respecto a ese testigo dijo que él podía ir al juicio pues a ser testigo pero que no podía dar su opinión de si Trump era culpable de romper esa ley o no y Eric entonces para qué lo voy a traer y que lo único que podía hacer es venir al tipo dar como que una explicación muy general de cómo funcionaba esa ley de las campañas y lo que ha dicho Trump y su equipo desde el momento y bueno esto es un saboteo pues se supone que este era nuestro experto y que el tipo cuando viniera bueno se supone que claro o sea si él viene para acá y él es el que sabe sobre la ley él iba a dar su opinión de si yo rompí la ley que obviamente era que no porque todo el punto es que bueno que tú le puedes estar pagando esa estrella porno para que no hable por muchísimas razones o sea tú no quieres que te avergüencen públicamente tú no quieres que tu esposa se entere tú no quieres eso pues o sea para callar a una persona pues o sea para proteger tu reputación tiene como 100 razones de por qué no quisieras que esta tipa bueno divulgue eso que eso me da también me llamó mucho la atención porque ajá yo entendería que bueno el tipo cometió un crimen o sea no sé abusó de esta tipa y le pagó para que no lo revelara pero ajá o sea yo lo que no entiendo mucho es como ajá y por qué le paga 130 mil dólares a la estrella porno o sea así serán las campañas de que están buscando cualquier mierda así en contra del candidato que le querrán no sé habrán un pocotón de ofertas para comprarle la historia a la actriz porno o sea buscarle mierdas así para perjudicar eso mismo dicen pues o sea que los fiscales estaban acusando a Trump y que no la única razón por la que tú hiciste eso fue para callar esa estrella porno para que no dañe tu campaña ¿verdad? pero y ella no la la entrevistaron al juicio sí pero lo que Trump está diciendo Erick o sea su defensa fue que no o sea hay mil razones por las que yo podría hacer eso o sea que todo el punto de la ley es que incluso es tan específico sí bueno es que incluso si esa fuera mi intención de que ella no afectara mi campaña no importa porque la naturaleza de ese gasto no es directamente para la campaña o sea no es específicamente eso o sea podrían existir muchos más así mi intención fuera esa que eso se supone que era lo que iba a decir el experto en el juicio así prueben los fiscales que la intención de Trump era que la historia de esta tipa no afectara a sus prospectos como candidato así eso fuera verdad no importa porque ese nunca o sea es imposible que sea un gasto de campaña tú lo puedes voltear puedes verlo de cualquier ángulo posible pero eso no es un gasto de campaña entonces él al falsificar esos business records verdad no hizo ningún otro crimen que era lo que se le acusa y si eso era verdad entonces el caso no tenía razón de ser sino que solo le ponían una multa ya y no y eso pues o sea cuando esa actriz porno Stormy Daniels cuando la tipa fue para el juicio hizo una cosa por la cual acaban de echar para atrás eso pues o sea que anularon el juicio a Harvey Weinstein porque el juicio de Harvey Weinstein verdad o sea que el salió culpable lo anularon porque pensaron pues o sea como que los jueces pues o sea que lo anularon pensaron que había sido injusto para Harvey Weinstein o sea imagínate el estándar pues o sea el criterio que tienen para ver a Harvey Weinstein bueno que ya todo el mundo sabe que es culpable pero que piensan y que no bueno pero en realidad si el juicio no estuvo bien hecho no importa y entonces lo que dicen que pasó es que eso pues el fiscal trajo a una testigo pues o sea que una de las víctimas de Harvey Weinstein y se supone que cuando tú haces eso la idea es que bueno de que lo acusas tú de que me violó y qué fue lo que pasó bueno me hizo esto esto y esto pues o sea tú tienes que ser muy puntual para que puedan juzgar si ese crimen pasó o no pues o sea porque lo que importa es el hecho pero supuestamente lo que hizo el fiscal fue dejar que ese testigo dijera que si todos los detalles de su encuentro sexual con Harvey Weinstein sigue hasta ganando el pena si o sea que eso dice que lo hacen bueno claro porque si influencia al jurado porque si la historia es tremendamente horrible entonces ya tú bueno estás condicionado para decir bueno si Harvey Weinstein es culpable pero no solamente por el hecho sino porque te afectó emocionalmente la declaración del testigo y eso o sea es considerado como algo sucio y supuestamente eso fue lo que hizo Stormy Daniels en este juicio que bueno que como que el fiscal le preguntó y que no bueno y que fue lo que pasó o sea pero dime las posiciones sexuales que tú tuviste con él o sea la tipa eso como que dio todos los detalles de principio a fin y lo peor es que la tipa como trató de darle un frame y que no si yo estuve con Trump pero fue una cosa que yo como que ni recuerdo o sea como que pasó pero fue traumático porque él como que me trató de esta forma o sea como la tipa se inventó que ella como que era una víctima de violación por recibir plata por acostarse con Trump o sea que bueno se supone que debe ser muy normal que un millonario le pague una actriz porno o sea una tipa de fantasía para tener sexo con él pero supuestamente el testimonio de ella fue que entonces él llegó y era un tipo como que todo asqueroso pues y me empezó a tocar y estaba usando este pijama o sea como que eso dio todos los detalles para que el encuentro parezca lo más patético y vergonzoso posible y el punto de eso pues o sea que el jurado cuando vea eso o sea como que se asqué pues o sea por lo que hizo Trump y ya no te juzguen por lo que te están acusando o sea que es que tú falsificaste una cosa ahí sino que te juzguen porque simplemente les caíste mal por lo que hiciste o sea porque hiciste sentir mal a esta mujer sí que además eso se haga meses antes de la elección y toda esa broma es como para que mira tú quisieras que este tipo fuera tu presidente o sea un tipo así que han avergonzado públicamente y que es un desastre y tal y bueno yo lo que pienso es que oye todo lo que pasó durante su presidencia cuando buscaban no mira en verdad la única razón por la que ganó Trump fue porque Facebook se unió con un grupo para que le aparecieran anuncios a personas y utilizó las redes sociales para separar América la historia de Cambridge analítica que eso ya nadie lo habla porque se comprobó que no influencia nada pero bueno o sea buscaron tantas historias tantas cosas para querer tapar la realidad con un dedo que es que bueno mira había y bueno yo creo que hay todavía pero al menos en ese momento había un gran porcentaje de personas que coño se sentía excluido del sistema político actual y quería a un tipo como Trump pues no le importaba que el tipo fuera excéntrico o que fuera así coño no sé un violador no o sea que el bicho fuera así como ay sí no le importa mantener mucho la forma sino que ajá insulta a los medios y habla así fuerte y tal porque al final el tipo bueno o sea hablaba como que para capitalizar todos esos grupos que quedaban como fuera de la política que ni siquiera Trump es uno de nosotros la gente que no es uno de los chicos los neonazis los tipos tal eso es mentira o sea tú que yo o sea ahí fue que yo veía como sacaban de contexto las cosas o sea tú veías el titular y tú veías el video del cual sacaron el titular y no tenía nada que ver son las cosas que y todos los periodistas y que ajá usted está en contra de los supremacistas blancos y que bueno ajá eso incluso hay un montaje en donde Trump responde esa pregunta como 12 veces sí sí o sea se la hacían y se la hacían como buscando que el tipo se equivocara y cuando se le hicieron como una quinceava y el tipo no dijo nada pues no dijo y que eso que en inglés y que you disavow white supremacy como la quinceava vez que le preguntaron eso a Trump y Trump como que lo ignoró porque ya era ridículo que se lo preguntaran tantas veces ese fue el escándalo del día y que Trump no disavow white supremacy así que no estos tipos simplemente están buscando una cosa para joderlo no les importa si en realidad es malo o no se utilizó la maquinaria de los medios que o sea el periodismo bueno ya hablaremos de eso en Civil War periodismo es una cloaca el periodismo en verdad es una una cuestión muy necesaria o sea muy honorable lastimosamente ya ha perdido su su gran poder no o sea antes era conocido como que casi que otra otro poder de la sociedad para limitar al poder del estado pues o sea era como otra cosa así como un órgano que busque la verdad o sea gracias al periodismo bueno se mostró lo que estaba ocurriendo en Watergate gracias al periodismo se mostró no sé o sea casos de corrupción casos de de cosas horribles que el gobierno han cubrido y era como oye esta figura mira que tiene que ser dentro de lo posible no o sea objetiva tiene que buscar la verdad esa es su misión y ahora lo que tenemos en el 2024 es a CNN Clinton News Network y los tipos lo que hacen es ir contra el gran patriota Donald Trump el tema fue que claro o sea con el avance tecnológico la misma naturaleza del periodismo fue montando y ya era una cosa mucho más sensacionalista que antes ya las personas consumían la noticia comenzaron a contratar mujeres periodistas cuando en el pasado eran las secretarias cuando el hombre era el que sigue el trabajo periodístico ahora lo hacen las propias mujeres la película The Post Meryl Streep por eso los artículos son sobre cosas así como banales o sea las columnas de chisme el zodiaco todas esas cosas se empezó bueno a que el negocio del periodismo como ya no era rentable entonces terminó siendo como entretenimiento y eso abarcó todo o sea abarca todavía TikTok los Reels o sea la manera en la que hablamos de estas mismas controversias o sea todo fue abarcado como por esa cultura del entretenimiento de ay sí o sea que las personas mientras más como esa cultura de tabloides mientras más amarillista y más así bueno o sea más carga emocional tenga mucho más replicable o sea eso incluso ha sido estudiado así con ese tipo de mensajes o sea si tiene una carga positiva perdón una carga emocional negativa así o sea que tú lees una noticia y tú dices mierda o sea qué locura que esto está pasando es mucho más replicable o sea que una cosa más compleja más así que coño que te hagas pasar 15 minutos leyendo la noticia para entender toda la historia ahorita no ahorita es como no bueno en 30 segundos ya me explicaron toda verga o incluso en un video de YouTube de 10 minutos ya sé todo el juicio o sea ya no tengo que ver el juicio ni siquiera entonces claro todo este proceso que Trump bueno también fue partícipe ahí de de ese proceso donde se erosionó mucho la confianza pero no porque Trump es una mente maestra que vino a joder a Estados Unidos sino porque eso ya es lo que estaba pasando o sea eso era lo que estaba pasando en el momento Trump es como Thanos tú puedes correr te puedes esconder pero al final el destino siempre llega ahí lo que yo veía es que coño tratan de tapar esa realidad con un sol ¿qué? ya me volví loco tratan de tapar el sol con un dedo y decir como que no mira o sea eso que está pasando en verdad es una conspiración ahí de este tipo loco y tal pero no tiene nada que ver con millones de personas que han votado por él que lo apoyan o sea y todas esas personas les lavaron el cerebro pues o sea están radicalizadas entonces cuando ya se entra en ese tipo de discurso ya tú estás negando esa capacidad política de las personas los medios el día de hoy solo te dicen una sola cosa no confíes en tus ojos mentirosos confía en mí cuando en realidad bueno los medios eso fue lo que yo me di cuenta en esa elección que bueno fue la que cambió mi percepción de las noticias en el 2016 yo era una persona ingenua que yo decía oh esta noticia sale en The New York Times sale en Washington Post esto debe ser una cuestión bueno que está más estudiada confirmada 500 mil veces estos tipos nunca publicarían una cuestión así partizana o sea de propaganda política nunca después de que Trump llegó al poder y nos abrió a todos los ojos como la Matrix o sea Trump Andrew Tate quisiera ser o sea él ve a Trump y él piensa yo soy como él para nada Trump fue el que en la práctica nos abrió los ojos a todos nos dio la pastilla roja para que nos diéramos cuenta y que no bueno en realidad sí pero o sea todo eso que tú pensabas que eran los medios objetivos no son objetivos pero ni por el coño pero o sea y que las encuestadoras y todo y que esta Hillary tenía que seguir un 90% de ganar las elecciones del 2016 y estaban en todas partes como que celebrando el principio de la noche que yo vi ese Madame President yo vi esa noche en vivo y fue muy raro porque eso o sea el resultado total o sea se terminó de ver cuál era como la un y pico de la mañana pero yo comencé a ver la cuestión como a las 9 y los tipos estaban casi que celebrando todo pues o sea que si en CNN o sea yo iba pasando en los canales y los tipos estaban y que no vale listo o sea esto mira Hillary ganó esto ganó el otro y no esto está o sea ya los tipos estaban celebrando en las calles o sea al principio de la noche no vale esto va a ser una noche corta esto va a ser una victoria increíble de Hillary Clinton y eso pues ya como a las 2 y media los tipos estaban comenzando a preocuparse y bueno y ya al final de la noche estaban llorando y yo estaba y que ya va esto es curioso estos tipos estaban reportando las noticias ahora están llorando o sea era como que los que no estaban llorando era como que una vibra toda extraña así de como que era una cosa como el fin del mundo o sea como que tú estás tratando de mantener el profesionalismo pero estás como que bueno sí al parecer este nuevo estado lo ganó Trump o sea eso estás tratando de que no se te note pero se te nota y yo estaba pensando ¿por qué estos tipos estarán reaccionando así cuando ganó el candidato del otro partido pero o sea tú no se supone que eres imparcial sí era una cosa así como bueno el fin del mundo y nada o sea yo lo que sí pienso es que si bien eso es verdad o sea eso es un proceso que ya llevaba tiempo y Trump vino y utilizó todo eso a su favor como Jesucristo pues o sea que ya existían los profetas y tal que iba a llegar un mesías el tipo utilizó eso a su favor dando que si mensajes que coño o sea que trigger o sea que esa es la palabra no o sea que molestaban a las personas así como ¿cómo él puede decir eso? como cuando él sacó su campaña que di que Mexicans are bringing drugs are bringing crime que fue chistoso porque ahí fue que comenzó todo si tú ves ese discurso Trump dice que bueno los que pasan ilegalmente por la frontera lógicamente ¿no? pueden traer drogas pueden traer crimen y tal algunos de ellos asumo que son buenas personas ¿verdad? pero se supone que la inmigración ilegal es mala ¿no? y los medios como reportaron eso y que Trump odia a todos los mexicanos y dice que todo lo que está en el país son unos pedazos de mierda y dije ¿qué es esto bro? sí y yo creo que incluso él utilizó eso a su favor o sea el tipo no era estúpido o sea eso es que el tipo es un mártir que él venía y decía puras cosas bien intencionadas y los medios lo transversaban el tipo ya al final usaba eso a su favor y gracias a eso ganó yo creo que al principio Trump no tenía ni la forma de saber que eso era posible o sea porque si tú sacas un discurso así y en todas partes pues en todos los medios y que Trump será un racista que odia a todas las personas de color y yo dije pero tú ves el discurso y dices ¿de dónde sacaste tú eso? claro es que él aprovechó todo eso y bueno fue una victoria y una campaña no convencional o sea fue una campaña admirable o sea la mejor victoria política de toda la historia fue esa elección del 2016 que era que Hillary gastó no sé como 100 millones y Trump gastó como 20 y de esos 20 era como 10 millones suyos o sea que fue como que nadie le donó a la campaña nadie creía en él era tipo bueno como cuando el Leicester ganó la liga inglesa o sea una cosa así que era bueno una cosa que nadie pensaba que era posible el tipo ahí gracias o sea yo he visto muchos estudios que han hecho de esa campaña estudios y bueno sí o sea el carajo apareció en las noticias como 10 mil millones a veces más que su contrincante y su adversario y coye yo lo que sí critico que es un poco lo que veo es que coye él termina utilizando todo eso todo ese ambiente a su favor y bueno si bien su presidencia estuvo buena o sea más allá de lo del COVID que yo creo que esa fue la razón final por la que terminó perdiendo tuvo una buena presidencia o sea la gente siempre hizo no lo que hace Trump sacaban 10 mil noticias pero si tú te pones a ver los resultados así o sea incluso sobre todo la política extranjera y todas estas cosas el mejor presidente para los afroamericanos quizá incluso con la posible excepción de Abraham yo lo que critico de él que ese bicho también ya termina utilizando todo eso así a su favor jugando el juego porque vas a criticar eso ni hablar cuando en el 2020 ya el bicho sí se volvió loco y empezó y que no que el fraude si todo el mundo te jode tú respondes sí pero yo lo que critico es que oye si ya los medios están así yo creo que bueno no creo yo pienso que no podemos decir entonces no es que es la profesión en general que es una mierda sino decir como mira por todas estas razones los medios se han convertido en esta cosa así como sucia esta cosa de que busques entretener a las personas este circo entonces en tal caso tú lo que debes buscar es construir esa confianza de nuevo o sea coño no sea un nuevo medio de comunicación o buscar que haya noticias más eso ya existe Joe Rogan Ben Shapiro no o sea existen los medios alternativos que si tú quieres escuchar un podcast de lo que sea esas son noticias que son que sea un tipo hablando y ya claro pero hay una faceta del periodismo esos son los nuevos mainstream medios hay una faceta del periodismo que no es tanto como o sea solo la opinión política sino eso del periodismo de investigación que es como la parte más importante eso ya murió amigo y eso nadie tiene tiempo para leer ningún perfil de periodismo de investigación tiene que ser todo rápido claro pero incluso si es rápido puede haber oye toda una una responsabilidad una ética detrás donde es como que mira lo que tú estás reportando viene fundamentado en una investigación que tú hiciste o sea no es que tú te estás sacando del culo noticias así que bueno ay que fino la inteligencia artificial ahora voy a poder despedir a la mitad de mis empleados y poner no o sea eso oye eso está mal y yo por eso creo es que oye sí o sea muchos nos quejamos del estado de las cosas y tal pero pocos son los que los que construyen una cosa una alternativa buscan una solución y ahí es que yo veo que oye tú eres periodista no pero o sea no es solo con eso es con muchos aspectos pues que en Estados Unidos la polarización o sea esa fragmentación que se vive y no solo en Estados Unidos o sea en gran parte del mundo pero eso de que de que se ha polarizado la cuestión de que muchas personas pierden la confianza oye los ha llevado a un punto que ahí es que ya creo que podemos hacer la transición ¿no? a nuestro tema del día de hoy donde bueno o sea te conseguías estos artículos todavía te los consigues y que América está al borde de una guerra civil yo estuve leyendo varios artículos al respecto y varias cosas pienso que como hemos hablado lo de los medios de comunicación muchos son como ese entretenimiento barato así de académicos alarmados por las cosas que dice Trump o esto que te sacan unos artículos y tú dices bueno y que no estamos al borde de una guerra civil como nunca antes en la historia de América ¿por qué? porque Trump está a punto de ser presidente de nuevo o sea imagínense lo de los medios es muy simple bueno que si tú gritas lobo 100 veces cuando grites lobo 101 veces nadie le va a importar pierdes toda la confianza o sea pierdes todo tú puedes sacar mil artículos de que no que esto es horrible bueno como lo del calentamiento global y que no que es lo peor y que el mundo se va a terminar y que si no hacemos tal y tal y tal para el 2022 bueno entonces ya los refugiados por el cambio climático serán 10 trillones bueno y pasa el tiempo y no pasa nada y Greta Thunberg ya no habla ni del clima sino lo que habla sobre Israel y sobre el capitalismo entonces bueno supongo que ya resolvió el problema del clima y ahora se dedica a otra cosa sí que bueno nosotros incluso recuerdo que hicimos un episodio sobre la película esta Don't Look Up que es así bueno o sea esa es otra película que quedará así en la historia como eso lo que llaman Trump Derangement Syndrome que es como la gente que bueno que estaba tan obsesionada con Trump y tan alarmada que bueno esta es una película donde hay un personaje que dice no si Trump o sea que horrible Trump es lo peor pero por ejemplo el calentamiento global es un tema o sea que se puede hablar que es importante etcétera pero cuando todos los temas son una catástrofe o sea cuando todos los temas son tan urgentes que bueno que el mundo depende de ello que requiere tu atención así que todo es catastrófico o sea que todo lo que pasa lo vimos con el COVID o sea todo era no o sea prepárate tú creías que lo que viviste fue malo o sea ahorita se viene otra pandemia entonces estate preparado juegan contigo el COVID fue una pandemia al final el COVID no o sea juegan contigo y con tus emociones eso fue el ejemplo más claro de ahogarte con un vaso de agua no se mueren los viejos bueno tienes que cambiar el funcionamiento de toda la sociedad y que se mueran 10 veces más personas por estupidez pero yo voy a ir a buscar mis otras tres cervezas y vuelvo para comenzar con nuestra crítica ya he vuelto con mis cervezas y creo que es bueno comenzar conversando sobre la película de A24 Civil War y como ya sé que Pablo tiene una opinión completamente equivocada sobre ella bueno puede empezar a como que hablando de sesgos como desahogarse pues o sea todo lo que tiene que decir mientras tanto yo me como mi chocolate y me tomo mi cerveza Civil War es esta película bueno como ya dije ¿no? Alex Garland es un sí bueno sí ahora yo voy ya escuchamos que se te llora Alex Garland fue el director de Ex Máquina ahí fue que se volvió famoso tremenda película después sacó otra que se llama Men dicen que es como así medio cringe no la he visto todavía pero bueno el punto es que el carajo estaba trabajando en este proyecto desde hace tiempo ¿no? o sea una película de un futuro hipotético donde ocurriría una guerra civil en Estados Unidos con todo el tema mediático con todo lo de las elecciones Trump todo lo que está pasando en la política actual esa es como una película que oye básicamente se escribe sola pero o sea la gente estaba como esperando que eso saliera es como súper controversial que saques una película justo a ese tema incluso me acuerdo que el año pasado que todavía no se había estrenado la gente estaba como ay que fastidio ahora esa película va a crear una división estaban como estaban con el Joker que me acuerdo que cuando salió Joker fue que varios cines la quieren prohibir y quieren hacer una broma lo que están diciendo las personas basadas que esto era lo que llaman y que predictive programming y nos están sacando una película así para que te comiences a acostumbrar al tema de la guerra civil para cuando empiece la real ya sepas todo lo que tienes que hacer y ya sea como que mucho más fácil para ti acostumbrarte afortunadamente esta película no es eso voy a empezar ahí voy a ser bueno al principio voy a empezar con las cosas buenas esta película no cayó en eso y eso me parece una virtud porque si tú quieres hacer una película tú puedes hacer un documental tú puedes hacer cosas más de ese estilo pero si tú quieres hacer arte y ya lo vas a hacer desde una visión política así muy extremista sesgada lo que sea no solamente vas a alienar a tu audiencia que coño si alguien no piensa como tú se va a sentar y va a ver como mira esto es una propaganda o sea tú aquí me quieres como no sé plantar un mensaje en la cabeza y ya y esa es la única realidad sino que coye o sea eso es como un tema súper súper complejo que que no lo puedes limitar a una película así o sea es como que bueno que no vas a poner a Trump vas a poner a tal todavía es muy reciente o sea en verdad no sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto ahora la película se va por esta ruta donde estamos en América nadie sabe en qué año hay una guerra civil y la película o sea toda la visión de esta guerra civil es a través de un grupo de periodistas ¿no? tenemos a la novia de Spiderman que ya está ahí como vieja y desilusionada de la vida porque es una fotógrafa de guerra y bueno es que si uno de los trabajos junto con esas cosas así de trabajador humanitario y o sea y todas esas cosas ¿no? ser corresponsal de guerra que son como más desgastantes para un ser humano así obviamente ser médico ¿no? pero estar en una zona de conflicto en general hagas el trabajo que hagas coye es súper desgastante entonces tenemos este personaje ¿no? que básicamente vamos a ver toda la la guerra a través de sus ojos a través de su fotografía y todo esto y bueno la película termina siendo más bien sobre el periodismo y como no sé o sea la familia del mismo tipo este Alex Garland son periodistas o sea la abuela era que si corresponsal de guerra o no me acuerdo de qué era en el extranjero el papá es que si caricaturista político cosas así entonces el tipo quiso ser también como un homenaje a eso y bueno vimos la película ¿no? la película le fue súper bien en Estados Unidos o sea al menos ha sido un gran éxito para A24 en nuestro país no la estrenaron pero bueno finalmente la vimos un poquito tarde y coye a ver yo esperaba coye que la película fuera muy buena o sea yo tenía grandes expectativas con esta película y la película está muy bien hecha o sea está muy bien grabada tiene escenas interesantísimas pues o sea tan solo la primera escena que es que si el presidente así ensayando el discurso que va a dar y como empieza pues así o sea con una protesta y hay una explosión y la niña esta que parece de 15 pero tiene como 23 toma una foto o sea es maravilloso pues o sea yo estaba como que wow o sea esto es justo lo que lo que quería o sea quiero ver una película así sobre este tema hay otras escenas también la del trailer la de que are you an american que ese pedo con jesse plemons y bueno y sobre todo el final que toda esa escena final es muy buena o sea todo lo de washington dc pero coye a medida que veía la película empecé a notar como un vacío mi abuela decía que todo lo que va antes de un pero lo puedes descartar por completo eso es bueno descártelo no sirve de nada porque ajá todo o sea a medida que avanzaba la película yo estaba como que ajá ya va que es esto porque sentía que la narrativa empezaba a quedarse corta y era como que ok fino vamos a ver ok no es necesario que me cuentes el conflicto o sea al final no es una película sobre eso sobre el periodismo sobre un mundo así donde ajá hipotético y que california salió con texas y bromas así que la gente criticaba eso pero a mí en verdad eso no me importó o sea me pareció que estaba bien pues está válido sabes por qué las mujeres resultan las mejores periodistas no porque son las únicas que tienen el periodo pero eso o sea la película oye mi crítica principal es que a medida que avanzaba yo me daba cuenta que la narrativa no no era de ese nivel pues Alex Gerland dijo que se quería dedicar a la escritura bueno me imagino que es porque se dio cuenta de que le falta le falta mucho y todavía tú que vas a hablar que has escrito tú porque verga o sea primero o sea los personajes no no me pareció que tuvieron así como un gran arco argumental o sea no era tanto o sea ni siquiera hay que utilizar términos así ay sí de teoría de guión y esto sino que simplemente o sea era como que bueno no pasó gran verga con ustedes o sea ustedes ya tenían cierta mentalidad no cambiaron alrededor de toda la película o sea se traumaron con algunas escenas pero no no tomaron como que muchas decisiones pues que eso es otra cosa que que yo veo en algunas películas donde tú bueno ya o sea no me importaba tanto los personajes porque no los veía tomando decisiones no me conectaba así mucho con ellos y el otro tema es el mundo así de la guerra si bien está muy bien hecho o sea a nivel técnico a nivel narrativo o sea como la esencia de la cuestión me pareció un poco vacía pues o sea era como un conflicto que podía ser en cualquier lugar o sea en cualquier país o sea era como algo ahí un poco genérico que ok digamos que no quieres explicar lo que está pasando para que haya cierta confusión pero coye no había como personajes así que tú en otros shows en otras películas en otras cosas así obras narrativas coye tú te terminas relacionando y que verga te acuerdas de esa escena de este personaje que no sé el bicho estaba motivado por todas estas cosas locas tal aquí era más como cosas de shock value pues o sea era como esa escena de Jesse Plemons que el tipo que tiene los lentes rojos yo decía coño cuando vea la película ese carajo que interesante ¿no? o sea quién será ese tipo o sea qué piensa o qué mierda no sé qué va a hacer pero fue más como una escena así de shock y listo pues o sea pasan a lo siguiente entonces coño no la narrativa no me gustó o sea por ese aspecto sí creo que la película coye termina siendo una oportunidad perdida porque si vas a hacer una película además sobre el periodismo o sea que si ese va a ser tu enfoque coño tenías una oportunidad para que uno viera como desde esa visión del periodista que quiere entender un poco qué es lo que está pasando para reportarlo o sea que quiere entrevistar a las personas ¿no? en el camino y todo eso coño era una gran oportunidad para uno entender un poco más sobre las personas de ese mundo y eso no pasó pues o sea esto también los personajes eran como unos tipos que lo que querían era nada o sea ir tomar sus fotos y listo o sea no les importaba más nada no les importaba como qué coño estaba pasando y eso es otro aspecto que también me separó mucho de la película pues o sea tampoco digo que tenían que idealizar a los personajes y ser unos héroes así y tal pero coño no sé o sea yo decía estos malditos o sea querían ir a sacar una entrevista que solamente para beneficiarse de ellos porque o sea ni siquiera es que les importaba mucho sino y que no para aprovechar la oportunidad antes de que maten al presidente una verdad que así tomaban fotos de cosas así terribles o sea que eso es un gran debate el tema así de los fotoperiodistas y eso como que mira qué publicas qué no publicas será que será que cuando tú le tomas una foto a una persona así oye no sé muerta desconfigurada o sea qué sé yo tú estás también como dañando un poco la dignidad de esa persona o sea esos son muchos debates que coño que son válidos pues o sea si no sé matan a mi mamá en una guerra y yo veo la portada del New York Times y es no sé mi mamá tirada en el piso ahí toda no sé sin pierna yo digo mierda o sea como qué coño qué triste o sea como no sé no si alguien se queja por eso yo creo que tiene problemas más grandes que la foto sí pero o sea claro es que ese es como el ejemplo más extremo pero por ejemplo digamos o sea hay muchas fotos por ejemplo sabes esta del tipo de de Vietnam creo que es que el tipo le está disparando así en la cabeza a otro carajo que es y que mira estos que estaban ejecutando a uno de los rebeldes una arca así una foto muy famosa de esas de Vietnam que yo vi la historia del carajo y resulta que esa foto casi que le arruinó la vida porque eso fue mentira pues o sea ese no era ningún revolucionario nada el tipo que estaba sosteniendo la pistola pues que el que estaba era un carajo o sea que después se fue a Estados Unidos y tenía su vida descubrieron esa foto y lo empezaron a joder y que tú maldito como mataste este carajo que el tipo era un héroe resulta que ese tipo era un violador del pueblo bueno igual digamos que sea quien sea si hay una foto tuya disparándole a alguien en la cabeza creo que si tú después o sea como una foto dice más que mil palabras si después tú la quieres explicar creo que es complicado si hay una foto tuya así y el que estás matando es a bueno un tipo que mató a 100 personas de todas maneras como que sí o sea es que es un debate no tenías por qué hacer o sea si tú sabes cómo ajusticiar a una persona y soy experto en eso porque crees que existen los callejones entre los edificios tú te vas detrás de un basurero y lo matas y lo dejas ahí en la basura donde perteneces bueno todo eso no a plena luz del día con un montón de gente alrededor eso es una cosa de amateur bueno pero otro debate así por ejemplo si tú no seas un niño en África o ni siquiera tú muestras un niño así y que sí mira mira lo flaco que está él necesita comida y tal coño si se siente medio mierda que tú llegas a un país así distinto al tuyo a buscar así pues por no miseria pues a buscar una persona que esté en las peores condiciones para tomarle una foto sacarla así para que la gente le dé lástima y dona y es como coño eso es como cuando tú grabas a los animales en la selva si tú ves que un león se está comiendo una gacela tú no salvas a la gacela tú dices bueno esta es parte natural de la vida si hay un niño en África que se está muriendo de hambre o de sed tú dices bueno o sea que yo vengo a fotografiar la vida si yo te salvo a ti que voy a fotografiar una mentira porque yo no soy un trabajador humanitario soy un fotógrafo claro pero bueno es que ese es el debate si tú te mueres bueno si yo no estaba te ibas a morir igual solo que no iba a existir foto ahora tú te mueres y bueno o sea que yo te tengo que salvar a ti no es que no es tanto porque él le vaya a salvar la vida es más porque hay otras maneras de mostrar a una persona que esté en esa circunstancia coño que no le explote o sea no explote su imagen para buscar dinero y apoyo entonces a ti no te gustan los videojores bueno evidentemente que son y que no mira mira como este tipo estúpido estaba caminando por la calle y de repente el tipo salió y le cortó la cabeza a mí eso me parece terrible o sea de lo último porque o sea a ver cada persona yo si digo mira hay como un sentido de dignidad de cada persona y cuando tú la muestras en un momento así o sea tan extremo o incluso hasta en otros momentos eso pues o sea a nadie le gustaría coño aparecer así en público en los medios y en todo en un momento vergonzoso en un momento donde coño no se sienta bien o sea es como explotar a la otra persona a mí me excita un poco eso ahí yo si digo que hay una línea o sea muy importante que es eso o sea cuando tú vas a un sitio supuestamente ayudar a mostrar la realidad que está ocurriendo y coño tú terminas dañando a la persona pues o sea indirectamente si yo fuera fotógrafo de eso yo cuando voy para esos sitios yo diría una cosa así que mira yo soy un fantasma como si yo no estuviera aquí si alguno de ustedes está muriendo y yo te puedo ayudar no te voy a ayudar porque yo si hiciera eso es como cuando tú haces un experimento y tú participas no no yo no puedo participar estoy aquí para experimentar y ver qué va a pasar si yo meto la mano en la acción estoy alterando la realidad lo cual no puedo hacer es que imagínate el remordimiento que tendrá además el fotógrafo pues que yo vi una historia así también de una de las fotos más famosas creo que fue una hambruna no recuerdo ahorita en qué país que es que fue pero el punto es que había un niño así en el hueso en el piso así en un terreno así de tierra y más atrás había un cuervo y el carajo tomó la foto y la foto ganó un premio Pulitzer o sea fue súper famosa pero fue muy criticado porque fue como que coño o sea la imagen hacía ilusión como que bueno ya él se va a convertir en comida del cuervo pues ya el niño está tan en los huesos así ya tan cerca de la muerte que el cuervo ya lo está acechando el perdón el cuervo no como se llama eso el ave de rapiña el carroñero sí o sea esa muro ya el animal estaba así y coño la fotografía fue tan traumática para el fotógrafo o sea todo lo que vino después o sea las críticas que yo vieron que decían como coño era un maldito o sea porque en vez de espantar el pájaro tú lo aprovechaste y tomaste la foto y yo no entiendo esa crítica porque yo bueno o sea yo al mostrarte eso te estoy mostrando el momento previo si el pájaro fuera a comérselo quiere decir que ya se murió no se ha muerto puede ser que yo le espanté luego de tomar la foto sí pero hay como todas esas cosas que por ejemplo en el caso de este fotógrafo eso lo deprimió hasta el punto de que el carajo se mató o sea el tipo vivió así con tantos remordimientos que dijo no o sea ya que mierda que gay entonces había muchas posibilidades ¿no? con estos personajes o sea más aún cuando están cubriendo un conflicto en el principal país o sea la potencia principal o sea un lugar donde uno nunca se imaginaría que hubiera una guerra porque si hubiera una guerra civil en Estados Unidos no sé qué mierdas pasa con el balance del mundo pues o sea es una locura todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta indirectamente o directamente casi que estamos en un mundo muy globalizado ya que si ocurriera una guerra civil bueno sería uno de los conflictos más preocupantes de la historia pues prepárate compra el latado porque o sea no es como no una guerra civil no sé dónde o sea coño entonces por eso sí pienso que la película le faltó mucho en el aspecto narrativo de resto otras cosas así que no me gustaron pero ya son como más cosas mías no no todas son cosas tuyas bro todo lo que has dicho eso sí no me gustó mucho quizá o sea me gustó en muchas partes la elección musical o sea eso estuvo cool en otras no me pareció como bueno no sé qué mierdas quería lograr el tipo aquí con esto o sea hay una que como que unos rebeldes agarran a unos militares y los matan y vaina no entendía o sea de verdad no entendía porque ponían una música toda ligera tipo James Gunn tipo Guardianes de la Galaxia y yo y que bueno no sé qué cómo quieres que me sienta acá veo que incluso es como raro porque o sea por lo que vi en la película los personajes principales estaban en contra del gobierno o sea como que el tipo era un dictador el presidente pero yo y que verga y estos están relajados así viendo cómo ejecutan así a un soldado o sea lo dicho ni les importaba entonces coño todo eso me dejó así un poco confundido y yo lo culpo es a la narrativa principalmente de resto coño espero que el pana Alex Garland sé que fue difícil hacer la película pero no sé ni cómo verga hicieron la escena de Washington pero ojalá el pana no se retire del cine pues o sea ojalá el tipo no piense que no sé o sea porque mucha gente la criticó además no se nota que estás muy confundido pues o sea que ya en realidad no tú no viste la película tú estabas viendo la película y frente a ti tenías una obra maestra de la cinematografía pero como el problema es que tú dentro de tu cuerpo dentro de tu cabeza pues tienes un cerebro ¿no? y eso es lo que hace filtrar los datos visuales de manera errónea o sea lo que quiere decir que no entendiste lo que viste sino que simplemente lo viste no lo miraste o sea no al revés lo miraste pero no lo viste ahí bueno una última cosa antes de terminar mi opinión es que ajá no o sea el mensaje me dejó así un poquito vacío pues o sea yo dije como que ok sí o sea la guerra es mala la guerra no tiene mucho sentido que digamos pero o sea no sabes me dejó como que ok súper fina la escena final o sea la tipa da su vida para salvar a la otra esta va tomando fotos y vemos a través de las fotos que ella va tomando todo coño me encantó o sea eso estaba buenísimo pero se termina y yo me quedo con un sentimiento y bueno o sea no sé me dejó como vacío pues como que ok sabes no sé qué mierda que quería o sea me quedé como que ajá ok si la guerra es mala lo entiendo pero o sea incluso te revelan esta última foto hacia el final que salen todos como con el presidente muerto y yo ok ajá pero o sea qué ocurre y además con esa música así como alegre que o sea le ponen como que eso es un efecto que se utiliza así y es bien interesante que es que tú le pones una música que no cuadra para nada con la escena o sea o que es poco convencional o sea que tú no te imaginarías poner una canción así sin una dramática y eso genera como esa alienación o ese sentimiento de que mierda o sea que hay algo que está completamente mal o sea que está mal en todos los sentidos o sea no en el sentido cinematográfico sino en cuanto a la historia entonces eso o sea la película me dejó en conclusión vacío o sea yo dije como que coño tantas cosas que se pudieron haber hecho y con tanto potencial pues porque está muy bien hecho pero coño no o sea por eso a mí no me terminó de gustar pues me dejó así como frío lo que pasa es que nadie es perfecto o sea simplemente el problema cuando no entiendes una película es eso pues claro quedas vacío quedas confundido no sabes qué fue lo que viste porque como dicen pues toda la película se fue sobre tu cabeza tú estabas viendo la pantalla sobre tu cabeza se fue todo lo que quería decir la película y tú bueno viste una cosa ahí en realidad todo se debe a eso pues o sea que tú como muchas otras personas del internet que eso comparten pues o sea la ignorancia de cómo es que funciona una guerra o sea tienen una concepción de la guerra así que bueno que la crítica principal de esta película es que no es que no nos dijo el contexto de qué fue lo que pasó que yo quería saber por qué por qué fue que comenzó la guerra por qué fue que todo el mundo estaba yendo para Washington D.C. para atacar al presidente y tal esa fue la crítica principal y que bueno es que yo quiero saber y tú al no decirme estás como que actuando como si bueno eso si tú en realidad no sabes con qué llenar ese espacio vacío sino que simplemente me pones la situación pero yo quiero saber qué es lo que pasó para involucrarme más en la historia y el que pide eso como tú es un idiota porque no se está dando cuenta de cuál fue la intención del director porque la cuestión no es lo que tú hubieras querido bueno si tú lo hubieras querido te felicito o sea tú puedes hacer lo que quieras puedes tener ciertas expectativas por lo que tú quieres ver pero si las expectativas no se corresponden con la realidad eso no es culpa del que la hizo pues es culpa tuya que tuviste esas expectativas en realidad el tipo al hacer eso o sea no fue un error supe todo todo el punto de su película pues de Civil War fue hacer exactamente eso pues no dar ningún contexto sobre qué es lo que está pasando porque el tipo no da ningún contexto así o sea deja todo misterioso porque lo que él está tratando de decir pero lo hace de una forma eso que simplemente te lo muestra y no te lo dice porque es un cineasta brillante lo que él está tratando de decir es que no importa la justificación que tú le des al fin y al cabo una guerra y sobre todo una guerra civil es que si lo más cruento que tú puedas ver así lo más eso violento así pero enfermo hasta el nivel más extremo por ejemplo la escena esa con Jesse Plemons el tipo ese que tiene los lentes así de color naranja ¿verdad? el tipo está metiendo no sé como 30 cuerpos en una fosa común y los cuerpos son que si todos de personas color rojo morenas negras tienes la enfermedad color blind las están metiendo todos así y eso pues en una fosa común y son personas bueno que no son blancas o sea que el tipo está casi cazando así en pueblos y tal que es lo que encuentran ¿no? entonces o sea cuando las personas piden como que el concepto el contexto de todo es porque quieren saber la justificación de eso como si podría existir una justificación de que el tipo bueno simplemente se puso a exterminar los pueblos todo es muy simple pues o sea como que las muchas de las motivaciones que eso es muy distinto cuando tú hablas de una guerra y ya ¿verdad? o sea que tú normalmente cuando hablas de la guerra tú piensas en el sentido histórico entonces tú te pones a pensar y que no claro entonces este político tomó esta decisión y mandó unas divisiones del ejército para este sitio para que tomen este estado y para que de ahí puedan continuar el avance hacia la capital del otro bando así es como que las personas suelen concebir pues la guerra pero esta película en realidad no era sobre la guerra sino era sobre el campo de batalla que eso es lo que siempre dicen que las personas que están en la primera línea pues en el frente son las únicas que saben cómo se siente estar ahí o sea si tú estás que si unos metros más atrás pues o sea si tú eres parte que si del equipo médico de los refuerzos o lo que sea hasta que no estés en la primera línea pues o sea del conflicto en realidad no sabes cómo se siente eso que te puedan matar en cualquier momento sin razón entonces yo creo que lo que este tipo quería eso pues o sea comunicar con todas las personas no era o sea el título es Civil War pero yo creo que el tipo en realidad mete a estos tipos en el campo de batalla y todo el punto que sea una guerra civil es que eso pues o sea no hay un frente como tal o sea en una guerra civil como por ejemplo como pasó en la guerra civil que tuvo Israel contra los árabes ¿no? eso funcionaba de tal forma que existía un pueblo judío pues o sea y cuando comenzó la guerra civil resulta que ese pueblo judío tenía como cuatro pueblos árabes vecinos que los tipos los venían a matar entonces la cuestión es que la guerra no es que el frente estaba en un sitio pues o sea no es que tú estabas a salvo si tú estabas eso pues o sea como que muy atrás en la línea como si fuera eso la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial que el combate era en un sitio y ya sino que en el caso de una guerra civil el combate es todo o sea pues en cualquier parte que tú estés normalmente en ese tipo de guerra es peor que una guerra normal hermano contra hermano porque simplemente no hay reglas pues o sea es así que bueno sí o sea es como que comienza el conflicto y resulta que tu enemigo es tu vecino entonces tienes que ir a la casa de tu vecino y matarlo y la razón por la que se está matando no tiene nada que ver con un conflicto personal de ustedes y no es una cosa como que más elevada que eso siempre es lo que dicen de las guerras civiles siempre que no en una guerra civil eso es hermano contra hermano padre contra hijo sí que eso en realidad es algo estúpido porque o sea no es eso no tendría sentido en primer lugar o sea no es hermano contra hermano sino bueno será hermano en el sentido de que viven cerca pues o sea que si los de este pueblo con los del pueblo del otro lado del río ya lo comprobaremos joanqui en la próxima guerra pero los que dicen eso son personas que no entienden que es y que bueno por lo general cuando comienza una guerra así tú dices que bueno voy a defender a mi familia y te juntas así eso con tus vecinos y tal y que bueno vamos a defender esto como en Concrete Utopia pero esa es la cosa pues o sea que las personas como tú y las personas que han criticado esta película así sin saber es que eso pues o sea tienen esa visión y que no es que yo quiero saber por qué están haciendo esto para saber de qué lado estoy por ejemplo para saber quién es el bueno y quién es el malo cuando en la película lo que trata de comunicar pues o sea con toda la ambigüedad que es una ambigüedad que tiene como mucha lógica o sea no es como la ambigüedad de la película esta de mierda ¿cómo se llama? la de ¿qué es el fin del mundo? sí, sí la mierda esa de Julia Roberts del año pasado sí, la película esa de Netflix que nuestro amigo Carlos la puso así de la peor película del 2023 que esa película bueno, o sea como que todo es ambiguo ¿por qué? no, bueno porque no te quise decir pues o sea te pude haber explicado y bueno listo pues o sea como que te resuelvo la duda pero no lo hice como que para que sea misterioso esa es la razón de eso bueno que no tiene razón de ser la razón por la que estás así también bueno que eso lo ves con el mapa que sacó los de A24 que tenía por un lado y que no la alianza Texas-California que obviamente que el tipo lo hizo a propósito porque esos son dos estados que están bueno que sí en polos opuestos de la política de los Estados Unidos como si estuviera en una alianza y Florida está por su lado y después hay unos estados del oeste que están todos como en una coalición contra el presidente que te lo pone en la película como si el tipo bueno y que tuvo un tercer periodo y el tipo estaba usando drones para matar a ciudadanos estadounidenses pues o sea como que esa es la pequeña explicación que te dan pues o sea que el tipo como que tomó poder para el mismo pero eso que dicen que la razón por la cual él hizo eso o eso a propósito de que estos dos estados que están opuestos están en una alianza es porque el tipo lo está pensando como si fuera ciencia ficción pues o sea como que se supone que esto no pasa en el 2024 o sea ponte que pase en el 2034 y es posible porque constantemente esos mapas están cambiando o sea California durante muchos años en el pasado la ganaban los republicanos eso sin sudar era muy fácil y eso es un estado gigante entonces o sea como que esas cosas pueden cambiar pues o sea como que el tipo eso con la ciencia ficción si tú pones un carro volador tú lo tienes que explicar y no cómo funciona o sea yo estoy proyectando una cosa para el futuro para que te lo imagines la tipo hay que ah tú te volviste famosa porque cubriste las protestas no la masacre de Antifa si exacto o sea como que te ponen unas cositas así pero o sea como que el logos comprendes la razón que está que está detrás o sea de toda la película de este tipo o sea porque lo enseña así y porque no hay ninguna necesidad porque tú necesites y que no es que unos personajes del otro lado que expliquen por qué es lo que están peleando y que no es que eso iría completamente en contra de lo que él quiere hacer lo que él quiere hacer es que tú cuando veas esta cuestión puede ser un caos así y tal o sea en realidad no es y que no es que claro él tiene un mensaje de que la guerra es mala o sea las películas primero no necesitan tener un mensaje una moraleja que tú te lleves al final que eso al parecer es lo que muchas personas querían que se desilusionaron cuando la vieron si eso hubiera estado terrible o sea eso hubiera sido porque cuando ven el trailer y ven el título y tal entonces ellos piensan claro o sea el tipo iba como que a simular como sería una guerra civil el día de hoy pero en realidad todo eso era como o sea esa era en tu especulación porque claro el trailer como que te llevaba a pensar que iba a ser una película de guerra como tal pero yo creo que bueno que todas esas críticas no tienen sentido porque bueno cuando tú ves la película te das cuenta y bueno en realidad casi ninguna película de guerra es sobre la guerra así pues o sea si tú ves una película sobre la guerra civil pero la de los años 1800 está la película de Lincoln y esa ni siquiera es sobre la guerra civil pero la mayoría de películas así suelen ser y que no mira estos son estos tres soldados que están en la compañía no sé qué cosa en la división aquí y tiene una pelea y todos se quieren mucho y este se muere o sea sobre un caso muy específico de la guerra porque una guerra es un un hecho demasiado vasto para que tú hagas una película en donde cubras todo o sea como que era ilógico pensar y que no la guerra civil te va a mostrar como sé sino que la película o sea te muestra una experiencia de qué es lo que te quiere decir con eso bueno todo el punto de una película así es que da de qué hablar o sea cuando tú haces las cosas bien y lo dejas ambigua y es que tú te pones a conversar y de coño y lo que pasó aquí y esta escena pero porque hizo eso eso que digamos o sea cuando tú estás haciendo por ejemplo la atrocidad que hace el tipo ese pues o sea de los lentes así polarizado se supone que eso o sea qué explicación quieres o sea es un tipo que simplemente es un maldito psicópata que eso que te hace una pregunta sí muy simple eso para ver o sea simplemente el tipo hizo esas preguntas por diversión el tipo estaba viendo bueno este es blanco lo dejo vivir y al negro lo mato pues o sea que incluso yo vi que personas de derecha se molestaron porque leyeron esa escena como si ese tipo fuera de eso pues como lo ponen como racista estereotípico o así como bueno para burlarse de los blancos en la vida real en los Estados Unidos cuando yo lo que vi es que bueno bro o sea imagínate que eso pase en la vida real que se supone pues o sea si tú estás en una guerra civil así se supone bueno que no hay reglas pues o sea y es como esa es una o sea una parte esencial de la película que estos tipos están en un mundo en donde eso no tiene nada que ver pues o sea con el Estados Unidos que conoce todo el mundo hoy sino que en cualquier momento bueno eso cuando van a la gasolinera es el ejemplo perfecto sí que las tipas bueno eso si tú quieres llenar tu carro tienes que negociar con estos tipos pero es una cosa hostil que cuando tú te vas del carro te apuntas con un rifle y que bueno que tiene unos tipos que como que están torturando bueno que están vivos ahí todos ensangrentados porque los querían saquear pero eso que en realidad lo que la razón por la que es en los Estados Unidos debe ser porque cuando tú ves eso pues o sea si hay una guerra civil así que si en un desierto en el medio de la nada es muy fácil para ti que digas que bueno esos son esos bichos esos unos salvajes mira donde viven pues o sea se matan así pero andan con un rifle por su campo de cierta mierda no hayan que hacer y bueno y se matan ahí pero porque son unas bestias o sea si o como las películas esas que son en Vietnam que son todos en la selva bueno que si con el cuerpo cubierto de hojas para camuflajearse y se están matando pero como unos enfermos en el lodo así es muy fácil cuando tú ves una película así y tú dices no claro son ellos porque bueno claro son unos salvajes locos pero cuando lo pones en el contexto de los Estados Unidos es para que tú veas y que mira es que eso no no es propio de que hay una persona muy mala que se atrevió pues o sea como que acometer una cosa así sino que la idea pues o sea la cuestión es y que no es que eso en realidad podría pasar en cualquier parte y no así pues o sea no como advertencia de que hay que ya va a pasar en los Estados Unidos sino que como que para eso pues o sea como que para que tú en realidad te puedas poner en ese sitio sin tener que tomar un salto de conciencia así como que tan drástico porque eso cuando la mayoría de personas ve así una película es no una masacre que hubo en el Congo y tú no estás pensando y que no si eso puede ser una masacre pero aquí pues o sea en donde yo vivo en la civilización pero eso toda la película en realidad o sea es como que una experiencia pues así que te está mostrando y no te explica mucho como que no te dice mucho como de la naturaleza del conflicto y yo creo que eso pues o sea la esencia de la película como es de la fotografía de guerra y tal que lo mismo lo dice la misma la actriz pues o sea la protagonista de la película Kirsten Dunst ella hay una parte que dice una cosa así que bueno es que yo no estoy aquí para explicar qué es lo que está pasando sino yo estoy aquí para mostrar o sea que lo dice así The Pict y que bueno yo tomo la foto y qué era lo que estaba pasando por qué lo mataron quién es él bueno eso no me corresponde a mí o sea yo estoy documentando todo lo que está pasando y la tipa incluso dice bueno que ella como que el sentido de su vida era hacer exactamente eso en otras partes del mundo como te ponen al principio esos flashbacks que están como que en África y linchan a un tipo y lo queman vivo y tal ella supuestamente tomaba esas fotos para mostrárselas a las personas en los Estados Unidos y que eso fuera como una advertencia para que el país nunca tenga que pasar por eso entonces dicen que la razón por la cual cuando ellos van para Washington y ella está viendo bueno que están destruyendo el monumento a Lincoln y están destruyendo todo pues o sea van para la Casa Blanca y le caen a tiros a todos o sea todo se está yendo para la mierda dicen que la razón por la que ella tiene como que un ataque de pánico y es porque se está dando cuenta que bueno tú fuiste a tomar fotos a todas esas partes y tal y en realidad no sirvió para nada porque tú estás viendo como están destruyendo tu país entero así o sea en vivo y en directo y eso pues o sea como que ella o sea como que no haya como reaccionar porque es como que todo lo que tú has hecho en tu vida ha sido completamente inútil el tema ahí que bueno ahora que estabas hablando de las películas de guerra es que por ejemplo las grandes películas de guerra las buenas películas de guerra tienen como una motivación muy clara o sea tienen un un tema más profundo por ejemplo salvando al soldado Ryan no es simplemente unos carajos que van a salvar a un soldado ahí cualquiera sino que desde el principio tú o sea a ti te importa la historia porque es y que ah mira te muestran pues o sea tú entiendes la motivación detrás de de los personajes así que mira esta tipa perdió a todos sus hijos en la guerra solamente le queda uno entonces vamos a ir a buscarlo porque bueno así o sea es como devolver la esperanza así a la familia a la guerra o sea una historia así de esas potentes igual incluso con otras que son más erráticas pues por ejemplo Apocalypse Now que sigue una estructura bueno similar a esta o sea de que es un viaje así por las profundidades de la guerra y del conflicto es y que mira vamos a buscar a este tipo que se volvió loco o sea tú entiendes tienes unas motivaciones muy claras eso yo creo que le faltó a esta película pues o sea ese fue como también mi tema principal ahí coño ok ellos quieren ir a entrevistar al presidente y tienes una motivación interesante pero la razón por la que lo quieren hacer era como arbitraria pues era como que bueno es que antes de que se joda todo necesitamos la primicia y bueno eso puede ser una crítica al periodismo o algo así pero yo lo veía como que coño si tú hubieras mostrado quizás que o sea unos personajes que si dicen mira no o sea yo quiero entrevistar al presidente porque bueno no podemos dejar que bueno que un lado sabe se aliene completamente que nunca sepamos la perspectiva del otro lado alguna motivación así hubiera sido como que muchísimo más interesante para esa escena donde la tipa tiene el ataque de pánico porque no es como mira tú estabas así desilusionada siempre desde el principio y te dio un ataque de pánico no hubiera sido mucho mejor que la caraja coño o sea si de verdad creía en algo o sea tenía una última gota de esperanza o algo así y cuando ve que ya es imposible o sea que ya todo está en la mierda ahí tú dices mierda o sea que eso es lo que te digo es más como si quieres hacer una historia así alternativa fino pero es entender las motivaciones de los personajes pues como mira por qué estás haciendo esto pues como que mira lo que tú estás hablando en general sí o sea es como una capa de la película pero lo que está más abajo o sea ahí es que yo yo veo que le faltó pues o sea como que mira qué coño está ahí abajo pues o sea qué es lo que lo que está como motivando todo qué es lo que está moviendo la cosa o sea qué es esa cosa que uno puede reflexionar ahí o incluso sentir tú quieres una explicación para la guerra amigo no no tú quieres un personaje que conozcan de estos tipos está combatiendo que no sé que sea más profundo y no sé que revele la razón por la cual está haciendo lo que está haciendo no es para la guerra es para por qué los personajes actúan de la manera en que actúan o sea es con lo que te digo eso está claro con los personajes principales no pero yo es lo que te digo o sea para mí le faltó mucho pues porque tú ves otras incluso que no a ver cualquier película de la segunda guerra mundial a ti no te tiene que explicar eso es lo que no estás entendiendo amigo una guerra convencional es como que mucho más natural que sea como que bueno es que este lado contra el otro este quiere tal tal este tal y bueno entonces cuando tú ves la cómo se manifiesta eso bueno como que tiene una narrativa más tradicional pero en el caso de esta guerra y en el caso de que sean unos periodistas obviamente que los tipos casi nunca toman ninguna decisión así importante porque los tipos están impotentes frente al conflicto que tienen al frente los tipos simplemente bueno eso incluso el personaje pues o sea es que eso incluso a mí me ha parecido pues o sea que el fotógrafo de guerra y como te lo pone en la película es una cosa como que tan absurda en sí mismo que existe pues o sea como que los tipos están yendo para todas estas cosas peligrosas y están a eso pues o sea espalda con espalda con los soldados o sea como que eso está en la línea de tiro y lo que estás haciendo es documentar la cuestión cuando cualquiera te puede matar en cualquier momento y tú estás o sea tú provees un servicio dando esa foto pero tu servicio la razón por la que arriesgas tu vida como que eso pues o sea en esta película tratan de poner que eso pues o sea que en el caso del tipo este pues el el hombre este que era de narcos y eso el que hace de Pablo Escobar ajá en el caso de él ponen que el tipo en realidad la única razón por la que está haciendo eso es porque lo excita pues o sea como que le da adrenalina cuando los tipos ven que eso que hay como que unos tiros así a lo lejos el tipo está todo emocionado de que sí yo quiero ir lo más rápido posible cuando salga el sol vamos manejando para allá lo más rápido eso como que el tipo te pone distintas razones por las cuales existen estos tipos de periodistas bueno que incluso eso pues como que al principio debaten de si tiene sentido ir para Washington y el periodista viejo les dicen no tú sabes que si tú vas para allá bueno es que si tu sentencia de muerte o sea pues los tipos están buscando a los periodistas para matarlos porque bueno parece que el lado ese del presidente si eran los malos porque bueno que decía no cualquier persona que se acerque para la Casa Blanca si es periodista o cualquier cosa le caen a tiro pero que como que el tipo te está tratando de ver y bueno cuáles son las razones en realidad por las que esto existe y de lo que te muestra bueno como que se puede concluir que no son razones así como que tan nobles como te tratan de decir que no si yo quiero eso como que documentar la cuestión sino como que tiene mucha faceta una de esas es eso o sea que el tipo está incluso viendo como matan a persona frente a él el tipo está sonriendo y emocionándose y todo o sea como que hay varias tomas en donde le están cayendo a tiro a estos soldados y el tipo está sonriendo y viendo la cosa como que que chévere o sea que suertudo soy de ver esto así en vivo mientras que la muchachita esa no sé ni por qué coño está ahí porque la tipa está como que bueno toda temblorosa y tal como que su heroína esta tipa Kirsten Dunst y ella tiene como que unas historias así que no que la fotografía de guerra y tal es como que muy importante por tal y tal y tal y bueno revela sus propias fotos que no sé ni como coño hacía eso pero que yo creo que el tipo cuando te muestra todas esas cosas y te está como que criticando el rol de eso que yo he visto que siempre que te hablan de un periodista de guerra siempre es una cosa bueno ese es el rol más noble que existe en esta vida un tipo que arriesga su vida para ir a estos campos de batalla y mostrarte las cosas que nadie te va a mostrar pero yo no entendí que las familias de él y que si no esto era como un homenaje a ellos cuando el tipo no los pone como nobles un coño eso pues cuando la muchachita esa bueno que en la vida real tiene 25 parece de 15 lo que me parece genial ella eso pues cuando está hablando con Kirsten Dunst y le pregunta si a mí me disparan tú tomarías la foto y Kirsten Dunst le responde bueno que crees obviamente que la respuesta es sí que por eso fue que me gustó pues o sea ese principio en donde está como que todo el caos y tal y llega una maldita loca con una bandera de los Estados Unidos y se explota enfrente de todo el mundo y mata no sé como a 30 personas y eso sí me hizo o sea como que inmediatamente me mostró que esta película iba a ser distinta cuando pasa eso y la maldita psicópata de Kirsten Dunst lo primero que hace es que saca la cámara súper fría así y comienza a tomar fotos de los cadáveres en el piso y qué mierda o sea como que esta tipa no le importa nada pues o sea como que está completamente frío o sea vio morir frente a ella o sea casi se muere ella y vio morir frente a ella como a 30 personas la tipa está bueno o sea toda calmada tomando las fotos entonces yo estaba como que bueno como que la película eso como que te muestra distintas facetas de ese proceso y que bueno ella tenía buena fe y sigue tomando las fotos pero como que ya no tiene buena fe pues o sea se le quitó con todo lo que ha vivido toma una que otra foto pero como que ya lo hace automático y bueno incluso cuando vea la chamita esta pues que se quiere meter en lo mismo que ella la trata de dejar atrás porque ella como que eso piensa que su misma vida es una mierda entonces bueno tú no te metas aquí porque bueno yo ya estoy metida pero para qué te vas a meter tú o sea yo creo que todo eso pues o sea de ese tipo de periodismo no o sea no me parece que lo jode pues o sea como que dice que es una mierda ya sino que el tipo se dice como que ok esta cuestión es como que cuestionable o sea no es tan o sea tiene una razón de ser pero es una cuestión que es un poco extraña pues o sea como que señala no llega a una conclusión sino que señala y que bueno esto es una profesión que es un poco rara y obviamente pues o sea que los tipos que que la hacen pues que la ejecutan son personas que bueno que en el exterior son como que no que yo lo hago por el bien de la gente y tal pero en realidad ellos también son personas y entonces bueno cuando se enfrentan a la cuestión como es el caso pues o sea del tipo ese el de narcos que al final bueno el tipo dejan el cuerpo ahí pues de Kirsten Dunst cuando le acaban de meter un tiro ya no se ocupan de eso salen corriendo para el presidente y el tipo y que no pero no lo maten ya va necesito una cita para que el tipo me diga eso como que sus últimas palabras y el tipo le dice por favor no dejes que me maten y él dice bueno eso perfecto pero que el tipo lo que quería era el protagonismo en ese momento histórico o sea en realidad no quería reportar que era lo que estaba pasando sino que eso como que se quería introducir él a la fuerza de la historia luego le caen a tiros al presidente y te ponen una canción como alegre y tal y la muchachita está tomando las fotos ahí o sea yo creo que o sea muestra todo eso como si hay un gran cinismo pues o sea como que te muestra esos personajes y es como que ok quizá tú comenzaste esa profesión viéndolo de la guerra como bueno como que tú vas a hacer un bien pues o sea tú vas a ir para estos sitios y vas a mostrar los horrores de la guerra para que las personas se den cuenta que bueno que no vale la pena hacer ninguna guerra así pero con el tiempo terminas siendo un cínico o sea termina que no te importa nada pero que también te muestra que incluso si estás comenzando pues como es el caso de la muchachita esa en realidad hay como que un cinismo mismo o eso como que puesto en la misma profesión pues o sea como que tú que yo creo que eso es lo que pasa cuando tú llegas a un punto en que sí o sea como estás metido en esa circunstancia tú mismo vas a pretender que lo que tú estás haciendo es como que tú lo haces completamente objetivo que tú no tienes como que ningún interés que tú incluso te estás sacrificando y no yo voy para la guerra conchale porque estoy haciendo un servicio para la humanidad cuando en realidad estos tres personajes principales pues o sea Kirsten Dunst el de Narcos y la chamita eso no le está haciendo un servicio un coño de madre o sea el motivo de la niña ahí yo creo que es que la tipa estaba aburrida y quiso ir para un sitio así el de Kirsten Dunst bueno el de Kirsten Dunst ya no lo tenía porque la tipa está desilusionada con todo el proceso y el otro es lo que llaman un adicto a la adrenalina y ya o sea es interesante que es una película de esos personajes pero eso la razón por la cual no toman muchas decisiones es porque bueno ellos son unos observadores y son unos observadores con sus propios intereses y sus intereses no tienen nada que ver con ni que no hay sí un servicio para el pueblo y tal el tema es que yo quería ver cómo llegaban ahí o sea si ya desde el principio son así y en toda la película o sea son estáticos en ese sentido o sea nunca cambiaron o sea siempre se desintieron de la misma manera y no hubo ningún cambio incluso hasta que matan a la protagonista y no pasó nada pues o sea fue ahí que bueno le tomé la foto de cómo la mataban y sigo ese es un tipo de historia bro yo entiendo que quizás se pueda hacer un punto pero no me parece un punto muy interesante si no vi como esa o sea si no vi esa transición pues que yo creo que ahí hubo esa oportunidad perdida podían haber mostrado esa transición o sea ese cambio de cómo coño o sea el desgaste o qué sé yo les muestra una verdad no muy aparente sobre esa profesión pero coño no o sea en cuanto a los personajes los vi así pues o sea ya desde el principio lo que te digo la motivación de ellos era súper banal o sea querían ir para allá porque sí pues pero y cuando te digo lo de tomar decisiones no es tomar decisiones sobre el conflicto sobre una decisión que va a cambiar el rumbo de la guerra no o sea en verdad eso no o sea ese no es el tipo de decisiones sino unas decisiones ahí sobre lo que ellos hacen es lo que básicamente tiene un efecto emocional pues cuando tú dices mira ellos son observadores amigo si tú eres un observador tú no tomas las decisiones ahí no pero es que simplemente sigues a los soldados y tomas las fotos pero es que no es tomar una decisión sobre el conflicto o sea sobre lo que sea tú estás simplemente una decisión sobre tu vida siguiendo un evento bueno pero incluso tú al seguir un evento técnicamente y tomaste esa decisión bueno pero entonces el problema es que no te muestran eso o sea y que mira ellos van a tomar la decisión de ir algo de no sé de seguir el conflicto de esto o sea la película se o sea si es una guerra civil yo creo que parte de la cuestión es que el conflicto a diferencia de otras guerras que eso bueno que incluso con la guerra civil de los Estados Unidos que yo creo que esa es la parte más interesante de la película que te trata de dar un feeling de cómo es que se siente eso cuando estás en el campo de batalla bueno que en esa guerra civil de los Estados Unidos se dice que es una guerra para terminar con la esclavitud ¿no? pero si tú le preguntas a un soldado pues del norte ahí cualquiera que esté luchando en el campo de batalla y que ya lleve un montón de tiempo ahí pues y que ya estés ya sea como que un soldado veterano y le preguntas mira ¿por qué estás peleando? el tipo rara vez te va a decir que no yo peleo por la idea de la libertad y para liberar a todos los negros del país y para tal porque en realidad los soldados del norte que eran los que estaban contra los que eran pro esclavitud que eran los del sur muchos de ellos o sea digamos que no esclavizaban a los negros en sus estados pero no querían tener nada que ver con los negros tampoco o sea era como que ok ustedes pueden ser libres pero yo no voy a ser tu amigo o sea que ahí fue que nació eso que dijeron ya después por muchísimo tiempo eso y que bueno iguales pero separados yo no quiero estar yo no quiero pasar nada de tiempo contigo o sea tú eres una persona que estás por debajo de mí pero no tanto para ser esclavo entonces yo creo que en una guerra así como que tan cruenta por eso es que es bueno que sea una guerra civil en una guerra cualquiera porque en una guerra común y corriente más tradicional lo que suele pasar es que cuando tú vas contra el otro bando como que tu objetivo es muy claro pues es que bueno ustedes invadieron mi país yo estoy yendo bueno con las personas de mi país para joderlos ustedes y para sacarlos de aquí y bueno y no sé y entro a tu país y también lo invado como venganza y tal pero en el caso de una guerra civil yo creo que si tú le preguntas pues a ese soldado del norte de la guerra civil de los Estados Unidos yo creo que el tipo te va a decir y bueno la única razón por la que yo estoy luchando es para salvar la vida de mi compañía pues o sea de mi división y tal o sea de las personas que están conmigo porque en realidad llega un punto bueno que una guerra así como que tan eso que están estás matando a otros estadounidenses ni siquiera es que estás matando a extranjeros en el medio de la nada como suelen ser no sé que si la guerra de Irak Afganistán y tal que tú te puedes sentir ellos son unos tipos totalmente distintos que yo pero cuando estás matando a unos tipos eso como se pone cuando en la escena esa de que tipo les preguntas qué tipo de americanos son cuando tú haces eso como que tú ya tienes que eso la mayoría de las personas como que no hace ese paso intelectual así como que no si estoy matando este grupo porque tal sino que bueno que por eso es que me gustó esa escena en donde hay como que un sniper y los periodistas le preguntan a los que están viendo si lo matan y que ah pero él quién es y los tipos no sé o sea yo lo que sé es que me está disparando a mí yo le disparo de vuelta o sea como que eso es muy común cuando ya es una guerra así pues o sea que no es como que ordenada en el sentido y que no nosotros somos la facción de tal y vamos para este sitio para tomar esta cosa sino que ya cuando es una cuestión así pues o sea como que tan caótica surge en esas situaciones que resultan así o sea que como que no se entienden mucho o sea como que no tienen mucha lógica sino que son simplemente bueno este tipo es un psicópata estos otros están luchando pero en realidad no saben por qué simplemente para sobrevivir yo creo es que así es que termina siendo en un campo de batalla que si a ti te preguntan bueno por qué estás luchando simplemente para sobrevivir o sea no es por un valor así como que distinto no es porque ah yo estoy pensando en que estoy salvando a mi país o que soy un héroe sino bueno yo quiero sobrevivir y quiero hacer posible que los demás que están conmigo también sobreviven y ya sí pero o sea ese es un tema que ha salido ya en múltiples ocasiones yo no sé en dónde he visto eso yo en el único otro sitio que he visto eso y que lo hacen muy bien es en The Steam Red Line bueno que como que te muestran y que no estos soldados están ahí pero en realidad son un grupo de huevones pues o sea como que los tipos no están luchando y que no si yo estoy aquí porque en los Estados Unidos sino bueno y que tú en realidad estás obligado a estar ahí y tú estás con tu grupo de amigos y te importan porque bueno te volviste cercano con ellos pero no es como si que no este tipo está luchando por los valores de los Estados Unidos eso es exactamente la misma broma de de O'Quire on the Western Front o sea es básicamente eso de la visión que se tiene de la guerra más contemporánea y de los horrores de la guerra es esa o sea a mí eso no me parece como nada muy original que no es que tiene que ser muy original bro pero a eso voy no es que tiene que ser como ay sí o sea algo nunca antes visto mi problema es que por ejemplo en O'Quire on the Western Front yo vi eso a través de unos personajes pues no a través de un momento o sea sí hubo un momento en el que no es sobre eso esta te muestra eso pero no se enfoque en eso como O'Quire on the Western Front que todo es exactamente sobre eso sí pero por eso o sea coño no sé si la película entonces es lo que te digo oportunidades perdidas o sea si vas a hacer una película sobre la guerra civil tienes todo ese tema tienes todas esas cosas podrías meter o sea porque tiene que ser un fotógrafo o sea porque tú vas a decidir hacer una oda toda bizarra porque en verdad no es una oda sino una crítica al oficio del periodista de guerra entonces ¿por qué la película se llama Civil War? no sé porque en verdad es sobre el periodismo de guerra eso no tiene sentido porque bueno si fuera por el título no pero es que es eso o sea y lo otro es lo que te digo pues para mí es aburrido cuando tú no ves ese cambio en los personajes pues cuando ya un personaje es una cosa al inicio y al final sigue siendo la misma cosa exactamente igual a mí eso no me parece muy interesante pues en una historia es como que bueno ok ya lo que tenía que saber ya lo sé hay tipos de historia o sea si el tipo decide hacer la película con este concepto o sea hay razones por las que la hizo que tú querías que fuera otro concepto y no porque lo haces de un periodista de guerra cuando la película es sobre un periodista de guerra eso lo que prueba es que eso o sea que tú querías ver otro tipo de película completamente distinta bueno no es ese tipo de película bro incluso si vamos a asumir que ok si esta esta es la película pero o sea no hay ninguna otra alternativa no o sea no me gusta ese aspecto pues eso de la narrativa así de que coño no cambian y ni siquiera es que no cambien sino que coño la misión pues que tienen los personajes lo que ellos quieren hacer porque la película termina siendo como un viaje de carretera hacia un objetivo no no es lo suficientemente así importante pues es como que bueno ellos simplemente quieren ir allá porque quieren conseguir la noticia y tal y pascual pero si si la película coño al menos hubiera tenido un objetivo más más contundente pues como que mira los carajos quieren ir para allá porque bueno todavía tienen un poco de esa fe así de los periodistas y tal y en el proceso se dan cuenta de que no pues de que ya esa fe es absurda en una guerra civil de que todo ahí si yo diría mierda que bueno incluso bueno o sea cuál es el personaje que cambia se supone que es el de la muchachita porque ella empieza eso como que sin saber nada de cómo funciona el oficio y a través de este viaje que bueno ella pasa eso cae en una pila de cadáveres ahí y la rescatan de eso y se supone que al principio bueno no al principio no al revés el final ella le termina tomando una foto a su mentora cuando le dan un tiro pues la tipa como que ya no es esa niña inocente del principio sino que se transformó bueno como que se le pegó el cinismo y la adicción a la adrenalina que tenía el otro tipo para que ella esté cien por ciento o sea casi que no sentía nada de miedo al final cuando al principio bueno la tipa estaba aterrada por esa explosión cuando al final está en una guerra sí pero abierta que hay balas por todas las direcciones y hay tanques helicópteros aviones todo o sea ella es la única que cambia porque se supone que es la joven cuando se está metiendo en un grupo de tipos bueno veteranos que ya no les importa nada pues que ya no tienen fe o sea ella es la que termina cambiando o sea me imagino que la habrán introducido en la historia para que sea la que represente como que como se metió en el viaje con estas tres personas bueno terminó como que desarrollando la sensibilidad de que bueno no es inocente como era el principio sino ya con todas las cosas que vio ya quedó como la otra pues o sea quedó como que lo que le importa es explotar la situación aunque no aprendió como la otra que la tipa era como que más o sea tenía como que uno ideales más nobles así bueno voy a tomar la foto me parece horrible pero lo voy a hacer no porque quiera sino más como porque es un deber mientras que esta niña como que no aprendió esa parte sino aprendió que bueno que yo tengo que tomar la foto porque es cool o sea como que aprendió solamente la superficialidad del oficio es que también ella lo hacía así porque era una novata pues o sea como te muestra en la película hubiera sido más interesante si la caraja coño no es que sí ponte que era una novata pero ella creía como no mira o sea esas cosas así no hay que mostrarlas y tal pero ella como que tenía miedo y a la mitad de la película se le quitó el miedo y ya sabía mierda fotografía lo que sea bueno eso es lo que llamamos cambio amigo nada pero mal hecho o sea mal ejecutado por eso es que coño yo si digo que la película no pudo haber sido una cosa muy muy buena y entrar en esas grandes películas de guerra o sea que hablamos de steam red line no el cual on the western front salvando el soldado de radio nunca iba a ser ninguna de esas películas porque tiene una naturaleza completamente distinta o sea que no haya entrado en esa categoría no es una crítica contra la película pero bueno no por la guerra pregúntale al tipo si él pretendía que no tú estabas eso tratando de buscar comparaciones entre civil war y de steam red line y el tipo te decía bueno no tiene nada que ver no porque se dan así sino en la calidad de la película o sea que hubiera sido una gran película para mí si es una gran película si hubiera sido así no porque hubiera sido la misma bueno si las comparas con esas en particular se supone que comparten no ser una buena película sino la temática bueno pero por ejemplo el hijo de saúl y no comparten esa es otra gran película o sea si tú quieres hacer cualquier comparación así con cualquier película bueno obviamente que las expectativas no eres parte del grupo bueno que esas que mencionaste son las mejores películas de la historia entonces bueno bueno que no es una de las mejores películas de la historia obviamente pero lo que sí está interesante es que eso puede o sea que el tipo tome ese concepto de que o sea que yo no había visto eso antes así pues o sea como que es una película de viaje dentro de un mundo de una guerra civil en donde eso como la concepción es que bueno si a ti te ponen en esa perspectiva de que no sabes qué es lo que está pasando te hace hacerte la pregunta y bueno es por qué tú quieres tener un concepto de los motivos de la guerra o sea como si los motivos de la guerra fueran a alterar como que cuál es la atrocidad que está pasando por eso es que la escena central pues y la que te ponen en el trailer la que todo el mundo comenta es la escena de la fosa común esa porque bueno o sea para qué tú quieres eso la justificación de lo que él está haciendo pues o sea porque se supone que él está para alguno de los bandos y se supone bueno con lo que él está haciendo que tienen uniformes y todo se supone que uno de los bandos habrá de ser que eso supremacista blanco algo así y bueno de eso puedo sacar no sé qué otra explicación podría existir pero yo creo que eso puedo sacar que el tipo logra como eso como que la película se transforma en una experiencia sí pero como de la depravación de que se supone que si ya estás en un conflicto tan caótico en el cual bueno eso el punto de que sea una guerra civil o sea la distinción principal pues entre una guerra normal y una guerra civil es que en una guerra normal se supone que hay una estructura pues o sea tú ves que si all quiet on the western front es que no que el general le dijo al coronel que no sé qué cosa que el soldado tal bueno se supone que en una guerra civil ese orden y esa logística y tal también existe pero es mucho más laxa o sea como que bueno hay un montón de facciones luchando entre sí que por eso es que cuando tú te pones a ver esas guerras de medio oriente que si del Líbano que si unas así del norte de África y tal no es muy satisfactorio porque cuando tú ves cualquier guerra de esas y a quién apoyo yo porque hay como 10 facciones dentro del mismo país y todas son como unas guerrillas eso que si el tipo ese Connie y que no es que eso es una guerrilla contra la guerrilla del lado y la guerrilla o sea que al final esas guerras civiles bueno sobre todo esas de África y Medio Oriente terminan siendo que es un infierno que todo eso de Connie fue una publicity stunt todo eso era más de que find Connie te acuerdas que era y que tenemos que conseguirlo y tal eso fue un tremendo publicity stunt pero eso que se supone que o sea yo nunca había visto eso pues o sea como que ilustrado así bueno es que en una guerra civil como eso la característica es que si tú estás en ese contexto no es y que no voy al frente de batalla porque mi general me dijo que eso que tengo que sostener esta posición y tal sino que se termina convirtiendo en lo que en mi país llaman un cojeculo que es como que no bueno de que hay un yo me leí la biografía del Che Guevara y el tipo hay hay una parte que lo bueno él quiere ir como bueno para ayudar una revolución y si mal no recuerdo el tipo lo mandan al Congo o a Angola no sé para donde sí creo que fue al Congo que el carajo peleó no sé para donde iba pero o sea lo que te cuentan ahí es que el tipo llega y hay como que unos líderes pues o sea de la revolución que están haciendo pero es muy raro porque son como 10 comandantes de 10 facciones distintas entonces el Che Guevara lo que quería hacer es que tratar de modelar lo que él hizo en Cuba pero en África y entonces el tipo como que le mandan unos soldados pero claro él no conoce el idioma entonces tiene que arreglárselas con los soldados que le están mandando pero es muy complicado porque entonces nadie quiere pelear y entonces como que el comandante del grupo que tiene él nunca está en el campo de batalla sino que el tipo está de viaje y el tipo nunca viene y entonces él tiene una facción pero hay como tres facciones que están al lado que no le importa un carajo lo que él está haciendo y él se pone como que a visitar los poblados que están cerca y en realidad nadie quiere pelear y todas las batallas que él intenta tener llega con los soldados que tiene y los tipos como dan como tres tiros y sueltan el rifle y salen corriendo en la otra dirección entonces él está todo frustrado y bueno qué es esto bros no sé ni qué coño estoy haciendo yo creo que eso o sea que la película al final como que sí te da ese feeling que bueno esto ni siquiera es como que una guerra que tú dices ah no yo entiendo por qué la están haciendo sino que sobre todo con esa escena pues o sea del sniper es como que para decirte no bueno es que en realidad cuando llega un tipo así o sea que eso es yo lo que he visto que en internet no han comprendido que dicen que ah no que el mensaje al final es que la guerra es mala y no bro no has comprendido o sea el punto es que existe una guerra eso convencional y una guerra civil y el punto es que eso pues o sea como que el tipo pues o sea el director ha dicho así que bueno que no es que está haciendo una advertencia a las personas de los Estados Unidos de una posible guerra civil sino que lo que está haciendo es como que eso como que tratar de que tú te imagines como que la posibilidad de eso pues o sea como que lo horrible que sería pero de una manera que te ilustra eso pues y que no bueno eso podría pasar en los Estados Unidos pero no es como te lo imaginas y que los republicanos contra los demócratas en el estado la guerra civil o sea la característica principal es que no hay orden o sea no es que va a ser y que no que este estado que votó por Trump ellos van todos con el estado que votó por Biden porque no piensan o sea eso no funciona así por eso es que con esto que pasó con Trump bueno que hay varios idiotas que he visto y que esto ya es el principio de la guerra civil esta es la causa para comenzar mi milicia que voy a ir contra bueno sí bueno o sea te cuento que eso no funciona así sino que funciona como te ponen en esta película bueno que al final hay como 10 acciones nadie sabe quién coño está peleando ajá tú puedes ir contra el presidente pero como que el aspecto principal es que bueno si tú comienzas un conflicto así no es como te lo imaginas que tú vas a ser el héroe y vas a salvar la república para nada o sea al final va a ser un caos de mierda nadie va a ganar nada o sea todo el mundo va a perder y va a ser un desastre en donde todo el mundo bueno va a sufrir todo tipo de atrocidades sin sentido porque eso es lo que pasa cuando no hay orden yo en conclusión diría eso o sea si quieres ver una película sobre ese existencialismo en torno a la guerra o sea de que ay bueno en verdad no tiene sentido y y la realidad así de la persona en el campo de batalla bueno no tiene nada que ver con los ideales que se plantean bueno está que además habla de la primera guerra mundial que era una guerra donde no se tenía así y una razón tan fuerte entre bando y bando pues no era como la segunda guerra mundial entonces en ese sentido y en el otro coño no es eso pues la narrativa no no me terminó de impactar le faltó le faltó mucho yo por eso ni siquiera la pondría entre las mejores que he visto en el año y me da lástima porque estás loco que has visto tú en el año que son las mejores Challengers yo prefiero Challengers a esta 100 veces mejor que Challengers yo prefiero esta me jodí me jodí yo mismo yo prefiero Challengers a esta película porque coño no bueno Challengers es una película común y corriente no me gusta esta y y pienso eso pues es una oportunidad perdida el director así no sé o sea queriendo explorar todas estas cosas o sea para mí no exploró un carajo o sea fue como que bueno dio una cosa ahí medio superficial que uno le puede ir sacando cosas ahí con pinzas pero no no termina siendo parte o sea parte integral de la película pues es como cosas que uno piensa ahí en el momento pero ni siquiera lo vi como esos otros que son y que hay es que te dejó una pregunta abierta no lo vi así para nada pero bueno deberíamos hacer la transición al Marvel tú lo que deberías hacer es volver a ver la película entenderla y ahí es que podrías comentarla no es tan profundo obviamente que es profunda tú lo que querías es una explicación tipo don't look up que es lo que querías la mayoría de las personas con esta quería que no pero cuáles son los bandos y el presidente es republicano yo solo quería una buena historia una buena historia y de una buena historia tú desprendes todas esas cosas que es lo que está en el subtexto de la película tú estás viendo mucho YouTube amigo tienes que liberar tu mente simplemente ver la película y no pensar en YouTube mala mala pero bueno la otra película bueno que se supone que yo creo que esta Civil Guard de A24 el primer round lo gana Civil Guard de A24 frente a la de Marvel porque la de Marvel eso la volvimos a ver y si o sea yo ya tenía o sea recordaba haberla visto la primera vez y lo que dicen mucho sobre esta película es como que fue un poco engañoso del marketing así que tú piensas y que no bueno esta va a ser la película más épica de la historia porque Iron Man contra el Capitán América y bueno los nerds yo me acuerdo de cuando salió esta película me acabo de leer Civil Guard Erick esta es la película en donde Spiderman revuelve su identidad porque Iron Man se lo dice porque cuando están en Nueva York una cosa así bueno sí te felicito y no Juan que es que técnicamente este es el Capitán América 3 no es una película de los vengadores pero no se han vengadores para que no me importa el punto es que salen todos los vengadores pero yo me acuerdo cuando vi la película o sea obviamente que sí sentí que no que genial pero era un que genial así como que bueno para ese momento que era luego de los vengadores 1 de los vengadores 2 y después este y tal pero en realidad bueno si la comparas con Infinity War y Endgame o sea esta película se queda como que bueno o sea eso que tú cuando si tú sientes pues o sea que si toda la vibra de Civil War tú sientes como que en realidad las cosas que están pasando son como que sin urgencia pues o sea como que si la comparas sobre todo bueno tanto como la de Ultron como la de Thanos y tal que es que no este tipo literalmente va a destruir el mundo o sea tienes que hacer una cosa rápida porque este tipo tiene tanto poder y bueno ya tuvimos una batalla con él el carajo puso una bomba en la ONU y fue que mierda o sea que locura o sea la gran amenaza es más como si fuera una película que si de James Bond pues o sea que es un solo tipo contra una gente random ahí pero si la comparas y que bueno que si como comienza Infinity War que si no bueno Thanos mató a Loki jodió a Hulk mató a Thor también y jodió toda la nave y se fue por la mierda o sea que mierda o sea este tipo o sea si es una amenaza que tiene que resolver rápido entonces la película tiene como una adrenalina como que coño aquí tiene que pasar una vaina increíble porque va contra este monstruo este Shrek morado que incluso es mejor que o sea la segunda de Winter Soldier es mucho mejor que esta pues porque esta sobre todo con ese villano se siente que no y que logró el tipo nada que los tipos tuvieron una pelea o sea en realidad esta película es muy rara pues o sea porque como que fue hecha por eso pues o sea como que por el por la emoción de las peleas que van a tener como esa que tienen en el aeropuerto y para presentar a Black Panther y para lo del final pues o sea lo de Spiderman también si lo de Tony y eso con el Capitán América y con el Winter Soldier como que eso toda la publicidad de la película era esas tres cosas pues o sea esas dos esas dos peleas y Spiderman tú literal ves esas dos escenas y ya es como listo pues ya viste todo lo que tenías que ver porque eso pues o sea ese si es el villano más inútil de toda la historia y no es que yo lo que quería lo que te dicen que quiere y que no es que el tipo va a desencadenar a los cinco soldados del invierno y en realidad no yo no quería eso yo quería mostrarle un video a ustedes para que pelearan entre ustedes y ya y al final no pasa nada y o sea como que Tony Stark no pudo entender el simple hecho de que bueno que ya lo o sea era todo el punto de la película que el soldado del invierno tenía una cosa que lo hipnotizaban y cualquier cosa que tú le decías para hacer lo tenía que hacer pues o sea estaba como que control mental y Iron Man no pudo entender eso sino que pensó que lo hizo bueno si el Winter Soldier fue a matar a tus padres porque le dio la gana o sea como que se supone que es porque bueno porque le dieron una orden y tu odio debería ser dirigido a los que le dieron la orden es como la estupidez esa cuando el Quicksilver y la otra pendeja la bruja Quicksilver así se llaman el rápido esa el gemelo yo estoy usando la marca esa que es que es interiores vainas así bolsas esa es la que te pones tu malandro la bruja esa con el gemelo que es y que nosotros estábamos en nuestro departamento entonces nos lanzaron un misil y nuestros padres murieron y había un misil que lanzaron que no explotó y el misil decía Stark y ahí es que yo dije voy a matar y que bueno entonces eres retrasado porque o sea normalmente el nombre del que te lanzó el misil no está en el misil o sea eso fue el tipo que lo fabricó y el tipo se lo vendió a alguien y te lo lanzó a ti en tu casa de mierda o sea era como que una cosa así que bueno eso Tony Stark porque culpas al soldado del invierno de matar a tus padres salió el video o sea que era chistoso y no entonces él hizo todo eso lo del bombardeo de la ONU para que su conspiración era atraer estos tres idiotas a una base como que en el Ártico para que vieran un video que como que él no sé desclasificó ahí y se pusieron a pelear porque ellos mataron a su familia que está en Sokovia y bueno y listo ¿de dónde coño de dónde o sea cómo se grabó ese video porque esa no era que si en los 80 no sé y había una cámara de seguridad rechísima ahí que grabó todo tal cual las cámaras de seguridad en los años 80 me imagino que bueno grababan tres pixeles no me jodas una calle de noche en el medio de la nada una cámara de seguridad para que bueno o sea en esa circunstancia lo que graban no es un coño pues o sea ves así que bueno es una figura y porque eso nunca se supo o sea bueno no es que eso pues o sea como que es cool por eso y por lo de los acuerdos de Sokovia que es lo que da todo el debate de eso pues entre Tony y el Capitán América pero en realidad es un debate que o sea como que a primera vista es interesante pero si tú te pones a pensar sobre él y bueno no sé qué clase de idiota firmaría esos acuerdos porque o sea como que ya el principio detrás de esos acuerdos es estúpido o sea los tipos tratan de pretender que qué pasaría si se fuera en el mundo real y bueno te explico es muy simple en el mundo de los superhéroes todas las películas son así es el bien contra el mal o sea se supone que los superhéroes son los buenos y los villanos son los malos si no es así y bueno el fin del mundo entonces no debería existir ninguna necesidad para los acuerdos de Sokovia porque ellos son superhéroes o sea no existen en la vida real pero lo que representan en los cómics y en las películas y todo es que ellos son buenos si tú tienes a superman no tiene sentido que el presidente por ejemplo sea el que trate de aprobar las acciones de superman porque se supone que superman es bueno por ser superhéroe por eso es bueno independiente si superman o cualquier superhéroe fuera malo fuera un villano no necesitarías los acuerdos de Sokovia para controlarlo porque el tipo estaría contra ti los acuerdos de Sokovia en realidad no tienen ningún sentido que eso bueno son los que van a estar así parecido así como que el reportero así como que las noticias oigan amigos los acuerdos de Sokovia son una mierda en verdad suena muy estúpido todo o sea no tienen sentido porque si tú lo piensas por un segundo y bueno en el mundo o sea eso no pasa en el mundo real pero en el mundo de los cómics y de las películas y tal se supone que ellos representan el bien y que ellos quieren salvar el mundo si tú no confías en los superhéroes que son los representantes del bien sino que tratas de poner una cosa como si fuera moralmente gris o sea una cosa como si fuera el mundo real y que bueno eso obviamente no funciona así pues o sea la presuposición de cualquier película de superhéroes o sea incluso la más mierda pues es que el hombre hormiga tú lo que supones bueno el hombre hormiga es bueno porque es un superhéroe el hombre hormiga va a usar sus poderes para el mal en tal caso para el bien si él no usara sus poderes para el bien tendrías una película no sé de Morbius o sea bueno o sea una cosa así que no él es el villano pero si es Iron Man o si es el Capitán América para que quieren regular su actividad si los tipos son los buenos es que en tal caso yo no he visto The Boys pero más o menos o sea es algo así pues que los superhéroes son una mierda pues incluso está también la otra serie hay una no me acuerdo como se llama que es animada que la hizo el tipo el creador de The Walking Dead un bicho amarillo ahí y tal burda de gore esa también trata ese tema o sea y bueno creo que se llama Invincible ajá esa e incluso una de las más famosas Watchmen o sea que no la película la película es medio mierda pero el cómic trata mucho ese tema o sea que es un tema interesantísimo olvidando de la mejor de todas Los Increíbles sí bueno Los Increíbles hicieron eso verdad porque se supone que es el mundo real y los superhéroes eran como que unos loquitos ahí que bueno que robaban o sea como que unos eran buenos otros eran malos era una cosa así eso más ambigua pero en Marvel eso no existe en ningún sitio ni por el coño o sea se supone que los vengadores son todos buenos nunca hacen nada malo eso que te ponen de que no que iba a explotar o sea que eso sí yo incluso cuando lo vi cuando lo volví a ver yo estaba bueno esta es la parte más estúpida no es que la bruja esta iba a explotar una bomba y la bruja como que evitó la explosión y la mandó para un edificio y se murieron como 20 personas y yo estaba de que ah huevón o sea y Ana soltó un químico mortal no y que antes de que ella hiciera eso la bomba iba a explotar igual y había un gentío o sea el Capitán América rodeado de mil personas y era que bueno o sea eso fue como que ella no pudo controlar bien la cosa pero igual sí morió un gentío y fue una bomba de un terrorista no fue que la puso ella y que parecía como que todo el argumento de la película lo sacaron de una sección de comentarios así como que no no se han dado cuenta que siempre que los superhéroes a la batalla mueren es un coñazo de gente tiran que si un edificio y tal no se han dado cuenta desde que hay superhéroes como que los villanos siempre son malévolos porque entonces o sea como es Big Brain Time si lo sacaron de un tipo que dio una curiosidad sobre la película y dije coño es cierto pues o sea que las batallas como que mueren un montón de gente pero como que por culpa pues o sea de los superhéroes o el argumento ese de visión pues que es y que no no es ciudadana de los Estados Unidos déjame en paz el argumento ese el maldito ese no sé el rojo que es y que no a medida que que nosotros estamos así pues o sea que existimos siempre van a salir amenazas mayores por nuestra culpa ah si ese fue el más estúpido de todos no es que como existe nuestro poder tan grande entonces eso crea el deseo de retarlo y que entonces que entonces vas a digamos a descomponer el poder o sea ya no va a existir exacto y entonces que no claro es que si no existen los héroes tampoco existirían los villanos y que bueno no sé de dónde coño te sacaste eso si y que bueno se drogaron y coño la película si hubiera tenido potencial de de explorar ese tema porque ya me da risa yo tomarlo esa aire tan en serio es que esa visión parecía que fuera pro palestino si si en una noventa claro como israel tiene tanto poder entonces los países que están alrededor claro tienen el deseo de retarlo y que bueno no sé qué tiene eso que ver la película hubiera tenido el potencial porque coño ya tenías lo de los vengadores 2 donde fue ahí que bueno el carajo creó un robot para proteger el mundo y estuvo a punto de destruirlo el mismo robot pues Elon Musk entonces coño ahí si tenías un argumento bien claro como que coño marico la cagaste si no eras regulado por nadie estuviste a punto de destruir todo el mundo o sea coño convirtieron una ciudad en un meteorito y si no hubiera sido por una leche ahí de que se quedara una coñazo con 300 mil robots se hubiera destruido el mundo por tu culpa eso si era un argumento no y que no durante la batalla se murió el hijo de una huevona y eso era contra Iron Man exacto no contra los vengadores porque Thor el Capitán América Scarlett Johansson que tuvieron que ver ellos con el que el huevón creó a Ultron era eso él con Hulk ellos fueron los dos que se pusieron a investigar la cuestión pero todos los demás que hicieron ahí también la cagaron porque podían haber puesto que eso lo hicieron todos en acuerdo como que no eso fue los vengadores en la segunda lo hicieron ellos en secreto así para que nadie se enterara si como que todos se pusieron de acuerdo si quieres unas sanciones contra ti porque yo no hice un coño o sea yo fui a salvar el mundo ahí bueno o sea ese fue coño y es que cuando uno la vi en ese momento era el significado cultural ¿sabes? como que vas al cine y está lleno de gente y la broma pero ya cuando pasó todo es como triste porque yo viendo la película yo dije mierda o sea ¿qué es esto? se siente como una película que fue hecha por un grupo de personas y que bueno ahora viene la escena en donde conocemos Spider-Man ahora viene la escena del aeropuerto ahora viene la escena en donde todos están en prisión pero que no se siente por ejemplo como una película de James Gunn como todas esas de Guardián de la galaxia de cuando tú la estás viendo y de coño este tipo eso fue una sola persona que escribió el guión y el tipo hizo una estructura coño arrechísima así que todo es súper rápido dinámico así como entonces pones esta canción y es irónico porque es la misma canción que él tocó y que bueno fino pero con esta película se siente que fue el que ok recuerda que en este momento hay que cortar para mostrar como el villano hace de mierda mata no sé quién que es el que iba a ser el psiquiatra del soldado del invierno pero él lo lo reemplazó y nadie se dio cuenta hasta que él llegó y ese era el plan de él o sea como que una cosa que se siente muy artificial bueno que me imagino que así será casi todas las películas de Marvel sobre todo las más grandes pues o sea que se hacen por reunión de trabajo así pero en esta se nota demasiado porque me imagino que Infinity War y Endgame se hicieron igual pero en esas no se nota si es que en esas era como la culminación y si bueno se mataron para que fuera buenísima pero ahí sí viendo esto yo entendí lo que decía Scorsese que yo cuando Scorsese que te crees maldito pero Jiki bueno tiene razón porque viendo esta vaina Jiki mierda o sea tú veías así desde kilómetros de distancia como todo lo que iba a pasar pues y que y después no Pantera Negra yo estoy ¿qué le dije? o sea ¿qué es esta mierda? no sí que también te ponen esa escena que dura como media hora que dije no que él va a salvar al Winter Soldier el Capitán América pero lo que le daña todo el plan es que llega Pantera Negra y tienen un montón de peleas sin sentido en el medio de la calle en donde se lanzan carros y van en moto al uno y se cae y no sé qué vaina que sí parece eso como que el parque de diversiones no es que esa escena en realidad bueno te la puse para que la disfrutaras pero para la historia como que no hace mucha diferencia sí y todo te plantean ese conflicto al inicio y ya al final de la película esa mierda no existe eso fue como una cosa que ellos dijeron pero ya al final al final el resultado es que el Cap está ahí como que escondido y tal como que está en las sombras y tal y como que crean dos grupos para que sea más cool en la próxima película cuando sé dónde está el Cap porque él está como que desaparecido luego de la gran controversia y eso pero en realidad eso o sea como que no tiene mucho efecto porque para empezar cuando explican eso que 117 países ya están de acuerdo y era gracioso porque bueno imaginé menos que vuelve a pasar una cosa así como ha pasado en los Vengadores 1 y en los Vengadores 2 y que ah bueno digamos cómo va a funcionar un acuerdo entre 117 países para que te autoricen a tú hacer lo que tienes que hacer que es ir a salvar el mundo o sea si tú te preocupas por la logística de cómo va a funcionar y que no entonces ellos me imagino que no solo significa que te van a decir sí o no sino que los tipos te van a poner los límites de qué es lo que tienes permitido hacer y eso no funciona cuando bueno es que tienes un dios en el equipo o sea simplemente estás luchando contra extraterrestres intergalácticos que vienen a destruir el planeta pues o sea como que no es algo muy racional que tú puedas controlar y que no pero no puedes matar civiles y que no y que si había una organización que hacía eso o sea según la misma el mismo mundo de la película que era S.H.I.E.L.D. y los tipos eran nazis pues entonces es como ajá es absurdo y al mismo tiempo si tú querías explorar eso hubieran puesto y que mira si hay unos superhéroes nuevos o una paz así que son unos malditos pues o sea que el bicho que sí causaron por su incompetencia bueno una tragedia bromas así que claro pongan que la tipa esta ¿cómo es que se llama? la que es Brie Larson Brie Larson Miss Marvel ajá sí la capitana Marvel que pongan a una tipa así como que no es que los poderes de esta tipa son muy fuertes entonces ella no sé como que iba a tratar de salvar un montón de personas pero le salió un rayo de la mano y terminó matando 50 personas de coño entonces ese fue el gran escándalo pero lo que te ponen por eso y que no que la bruja eso tratando de hacer que la bomba del terrorista no explotara lanzó la bomba para otra parte y explotó en otra parte y bueno eso no es un pecado tan grande para que tú digas entonces tenemos que regular a todos los vengadores para siempre imagínate si el gobierno de Estados Unidos o sea en la vida real cuántos daños cuántas personas habrán muerto en esa guerra así me habrían esos son los errores así que no bueno sin querer matamos a 100 personas habrán pasado 100 veces ahora imagínate los vengadores que salvaron al mundo o sea de una invasión alienígena no me joda y lo que todavía habías dicho pues cuando vimos la película y que el gobierno había lanzado un misil nuclear a Nueva York o sea no me jodas y que van a hablar ustedes de daño colateral si literalmente iban a matar a todas las personas de Nueva York no tiene ningún sentido y coño ahora si veo un poco esas cosas cringe que uno estaba como enajenado y no le prestaba mucha atención pero por ejemplo toda esa escena en que ay Iron Man Tony Stark voy a buscar Spiderman Jiki que es esto o sea que es esta mierda se quedan callados como en cada segundo y que ajá tú eres Spiderman ¿no? de dejar un espacio para que las personas que uuuh sí que es esto también esa escena como que la meten así como que ajá o sea la película no tiene una estructura porque no está tratando de llegar a ningún sitio porque bueno claro en cualquier otra película de los vengadores y ya está bueno tú sabes que la pelea final será bueno para lo que todo el mundo va a llegar y todos te están preparando sobre qué es lo que va a pasar pero en esto ¿cuál es la pelea final? y que no este tipo te engañó para que tú vayas a una base militar ahí y veas un video y ahí bueno tú vas a sentir eso pues como que el resentimiento emocional para luchar contra estos dos tipos con puños que no tiene mucho sentido porque es así una cosa más romántica que bueno que Iron Man se va a caer a puños cuando el tipo tiene una armadura de hierro tienes misiles en la mano puedes destruir un tanque así en cinco en un segundo no es que eso como que como el Capitán América se volvió un superhéroe tan querido por la audiencia y toda la cosa entonces lo convirtieron en una cosa que no es pues o sea porque ese tipo en una pelea de puños con Iron Man o sea explícame tú puedes tener el suelo del supersoldado que te convirtió en lo que eres pero un puño de Iron Man que se supone que tiene una armadura me imagino que te rompe un hueso ¿no? bueno si el otro bicho al principio le mete un coñazo el que tiene como una máscara y está todo deformado le mete un golpe y sale volando el Capitán América ¿por qué mierda? es cuando Iron Man le mete un golpe no pasa nada o sea y además cuando Iron Man que tiene una armadura sobre el cuerpo le mete un golpe es como si cualquier otro personaje de eso con la mano suelta le mete un golpe la pelea no tiene sentido pero es como que muy underwhelming te deja insatisfecho el final porque vas a dar una pelea interesante entre los dos pero que ese sea el final de la película para lo que tú estabas esperando llegar como que no si este es el culmen o sea como que la conclusión no se compara ni siquiera eso pues no con las películas de los Vengadores sino con esta la del Winter Soldier que el final y que no bueno están luchando pero porque el portaaviones ese que flota está a punto de matar a un montón de personas porque eso como que hizo un cálculo de que se iban a convertir en criminales entonces están tratando de que eso no pase pues o sea están tratando de evitar una masacre y que bueno claro o sea como que eso es lo que suele pasar al final de las películas de Marvel pues y que bueno va a suceder una cosa terrible y tú la tienes que evitar para el final pero en este y bueno que cosa terrible tienen que evitar para el final una peleita que al final ninguno muere y no o sea no tiene consecuencia para el resto de los personajes hasta las escenas post crédito o sea es una cosa que si tú la ves así pues o sea por sí misma fuera de toda esa trama y de todas esas cosas así como si fuera una serie pero si tú la ves así por sí misma no tiene ni sentido pues o sea hasta las escenas post crédito y de gran vaina o sea que se congela y entonces y lo del mismo Spiderman y son cosas que no importan o sea yo pienso que esta película la hicieron como de transición así que bueno que necesitamos o sea cuando los tipos sacan su plan eso que sacaban antes y que no en el 2015 esta en el 2018 esta en el 2020 esta cuando los tipos hacían eso yo me imagino que los tipos pensaron y bueno es que no nos da tiempo o sea para sacar la próxima que nosotros queremos sacar necesitamos más tiempo entonces vamos a hacer una mientras tanto para satisfacer a los fans y esa fue esta película de Civil War y que bueno te muestro todas estas escenas que son muy interesantes para ti y te presento a personajes nuevos que van a salir en la próxima que es Black Panther y Spiderman y lo hago de una forma espectacular para que no te quejes si incluso lo del mismo Spiderman no tiene mucho sentido porque es como que ok vamos a liberar una guerra aquí entonces necesito nuevos integrantes voy a buscar un adolescente que tiene poderes así arácnidos como que bueno para ir contra el Capitán América contra el Soldado del Invierno contra tipos que coño o sea no entiendo incluso es que es raro pues incluso o sea todo el punto de lo de Civil War que además es que sí yo no lo he leído pero es una serie de cómics así súper estimada y tiene como que toda una trama así gigantesca donde es literalmente todos los superhéroes o sea de Marvel que son como 100 que se yo no sé 500 no sé ni cuántos son pero que de ahí es que es como lo icónico porque es esta imagen de bueno o sea una guerra total así de todos matándose y se mueren un pocotón de personajes y es como que el conflicto gigantesco y tal aquí lo hicieron lo recrearon con 20 carajos dándose patadas en un estacionamiento o sea fue como un poco sí fue muy insatisfactorio con lo que te pintaron y que guerra civil sí eso 10 personas en un aeropuerto cayéndose a golpes y nadie muere así que no y que eso pues y que el guarmachín se cae del cielo y ya no puede caminar también la mayor consecuencia fue esa paja y que toda esa pelea terminó en que el tipo al final Iron Man le tuvo que poner una tecnología que al final en las próximas películas el tipo caminaba como si nada sí y de coño qué recho máquina de guerra le metieron un tiro así que fue por accidente ni siquiera fue y el tipo quedó paralítico y Iron Man como que se molestó pero después le puso unas piernas o sea le puso unos implantes ahí para que volviera a caminar y yo bueno o sea gran cosa al final no es como una película para no tomársela muy en serio cuando piensas eso pues que no es como o sea si tú ves los vengadores o ves la era de Ultron o las próximas que siguen si tú ves que bueno que si hay una intención de que no esto va a avanzar la serie pero de una manera más contundente pero en este es más como que no yo quería presentar a Black Panther quería presentar a Spiderman quería tener unas peleas cool y tal para que la gente eso pues se preparara para el plato fuerte bueno ya Infinity War y Endgame entonces esta fue así como que eso como que la vaselina que te ponían antes de de la de lo bueno que te iban a dar y en el momento funcionó exactamente para eso porque yo me acuerdo cuando la vi que sí o sea fue un súper éxito o sea las personas yo cuando la fui a ver en el cine con el resto de los nerds todo el mundo sí quedó bueno anonadado con eso no salió Spiderman y salió Black Panther y la super pelea y tal o sea fue uno salía yo me acuerdo yo salí buenísima o sea que locura y la escena de Spiderman y cuando se quedan golpes fue un éxito total para lo que le hicieron pero es muy raro que tú hagas una película para que sirva eso pues o sea como de de entrada a otra porque entonces cuando tú vas a ver esa película quedas desilusionado porque claro la comparas con la otra que si es un peliculón pues o sea Infinity War y Endgame bueno creo que es incluso raro compararlas con esta porque esta es como que una cosa así como que un easter egg pues o sea como una película extra que hicieron para que tú la veas mientras tanto y que es rarísimo pues yo nunca me imaginé que viéndola en retrospectiva uno fuera a decir coño como mierda o sea porque o sea está ahí sí es normal tampoco es que es tan mala que pero o sea tú te quedas sin nada o sea tú saliste tú viste la película y no o sea no dijiste nada como que claro es que por eso o sea esta película coño arrechizan porque hasta los increíbles y que te muestra ese peo o sea que pasa cuando limitas el poder y como limitas no o sea tú sales de la película y que sí bueno Iron Man le mataron a los papás y y el tipo se molestó pues y se golpearon y había un malo tendría más sentido que pasara sería que bueno si en realidad quieres explorar eso de los acuerdos de Sokovi y tal que sea una cosa así como que más intensa y que no bueno como el Capitán América y este grupo no lo firmó los persiguen pero como unos enfermos pues o sea como que no es tanto la cosa del soldado del invierno sino que no estos tipos que tienen tanto poder estos con la bruja con el negro que vuela torturan al hombro hormiga una vaina así sí o sea le sacan los brazos y que no bueno para que aprendas y tal o sea que sea una cosa que eso es lo que le faltó a esta película y que bueno el tercer integrante de la guerra civil se supone que es el que te va a castigar y que si no firman los acuerdos y haces lo que te da la gana te va a pasar tal pero en esto bueno cuando el Capitán América junto con el soldado del invierno se enfrentan como con 300 soldados en Berlín es como si fuera un grupo de idiotas o sea como que los lanzan para un lado los lanzan para el otro los lanzan por la escalera los pegan contra la pared y bueno eso de los acuerdos de Sokovia entonces en realidad no te da miedo porque si estos son los que te están persiguiendo que son dos huevones sin poderes o sea son unos tipos ah no él le dieron un suero y es más alto y más fuerte o sea si esos dos huevones ahora imagínate Thor o sea trata de hacerle eso a Thor y a Hulk y que bueno te violan entonces o sea los tipos así entonces eso es lo que hace bueno que la película en ese sentido o sea cuando trata de ser tomada en serio en eso queda siendo el ridículo pues bueno que ustedes lo de los acuerdos de Sokovia es un chiste eso de que los meten presos no sé ni como coño y que no si están en esa prisión y el Capitán América entra como si nada al final cuando se supone que es una vaina bueno de la seguridad más complicada del mundo como lo sacó que importa pero lo sacó a todos entonces bueno son los acuerdos de Sokovia que bueno que si se parece en la vida real a eso o sea que la ONU bueno una cosa que tú firmas una vaina ahí y si a ti te da la gana lo cumple y si no te da la gana no lo cumple es que todo el punto del conflicto no es que la ONU los va a sancionar y ya no van a poder entrar en Estados Unidos una paz así sino que debería ser y que ah bueno uno de los o sea un grupo de los superhéroes de verdad quiere hacer eso impulsa eso entonces claro es Iron Man que coño no sé que está metiendo preso a la gente en una prisión que él creó es que yo creo que lo que sería o sea la única manera de que eso existiera en la vida real es que los tipos le dijeran y que mira hay que hacer los acuerdos de Sokovia y la única manera que funciona es que sea unánime si no es unánime no lo vamos a hacer porque si Thor no quiere firmar el acuerdo no va a ir preso o sea es absurdo entonces o sea que eso que los tipos no metieron ni a Thor ni a Hulk en esta película pero bueno si como la hicieron es ridícula imagínate con los tipos más poderosos que no le pueden hacer nada entonces bueno o sea como que quedarían en ridículo pero no si tú incumpliste el acuerdo pero no te puedo hacer absolutamente nada y bueno entonces para qué lo hiciste que bueno a futuro también habrá que ver eso que si los vengadores 2 u otras de esas a ver qué coño esos sí son mucho mejores pero es porque tienen una cosa como que más o sea una intención clara como que no aquí pasa esto esto y esto pero esta yo creo que la intención que tenía es que no mira para que vea que está Black Panther o bueno que esto fue lo que le pasó al papá tiene estos poderes este traje y tal está Spider-Man bueno que en el trailer Spider-Man era lo principal o sea ven a la película para ver Spider-Man Black Panther no importaba ni por el carajo sí que en el contexto mismo de la película o sea no hace ninguna diferencia Spider-Man eso pues en el trailer y toda la cuestión era el atractivo principal y tú cuando ves la película Spider-Man es un chamito que sale en esta pelea y lo mandan para el coño ya entonces eso pues o sea es como que una película que tú haces cuando tienes mucha confianza y luego de muchos éxitos como que no bueno que yo saco lo que sea y la gente se va a mear encima cuando la vean así que bueno me da igual sí que mucha gente no que Marvel se fue a la mierda y tal perdieron la calidad y que bueno no sé si necesariamente bueno sí en parte pero sobre todo es que ya o sea ya después de que tú le quitas esa narrativa que habías construido por años ya no importa pues o sea ya tendrían que ser películas que las que fueron exitosas como Guardianes de la Galaxia 3 es por eso son buenas películas o sea en sí misma pam 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 pero si te pones a sacar esa misma mierda así esperando que la gente todavía está Marvel wow quiero ir a ver la próxima van a fracasar pues van a ser una mierda y es lo que está pasando ese es el problema de los sistemas corporativos que es lo que estamos viendo en el escándalo con Ming Hee Jin y New Jeans que o sea si tú tienes un tipo como James Gunn que hizo esas tres películas bueno o sea si tú no has hecho más películas así es porque eres huevón porque incluso lo intentaste despedir y todo en realidad si tienen el potencial pues o sea de tener más series así que sean como independientes porque incluso los guardianes de la galaxia luego de lo que hizo James Gunn bueno los metieron en todo pero mucho más prominente así como que no bueno son tan amados por las personas que eso que hay que meterlos mucho más en las películas que vamos a hacer en donde están todos juntos porque fue un gran éxito si no han tenido otros así es porque son cobardes y bueno ya James Gunn tuvo problemas haciendo las tres películas pero yo creo eso pues o sea que los tipos hicieron esta de Civil War como que teniendo toda la confianza que ajá que la fanática de Marvel en ese momento cualquier cosa que le lanzaran iba a ser que gracias o sea como que esto era lo que yo estaba esperando o sea es como que lanzarle un hueso a un perro pues o sea no te estoy dando carne pero ya te estoy dando bueno cualquier cosa para que mastiques ahí mientras tanto para que no te dé hambre eso así fue como yo me imagino que hicieron esta de Civil War pero yo pienso que sí o sea como que en este conflicto pues o sea que estamos explorando entre A24 y Marvel digamos Marvel tiene las de ganar tiene muchas películas buenas esta que le tocó bueno yo creo que es que si la más entre la era clásica así de Marvel yo creo que es la más insatisfactoria de todas porque si tú las comparas bueno con los Vengadores 1 Vengadores 2 las de Guardianes de la Galaxia o sea tienes muchísimas para para competir así en comparación con las que vamos a estar viendo de A24 que bueno hay muchísimas que son una mega mierda hay que ver como las emparejamos una con la otra para que tenga sentido la comparación esta tuvo sentido y bueno es que esta no es los Vengadores este es Capitán América Guerra Civil porque es la tercera parte también puede ser así que bueno por ejemplo cuál es la considerada de A24 como la mejor de todas yo creo que en este momento Everything Ever All At Once pero antes de eso no sé Hereditary puedes comparar la mejor de ese estudio con la mejor de este estudio cuál gana obviamente la de Marvel porque la mejor de este estudio es que si Infinity War que es infinitamente mejor que Hereditary que esa era la que antes era como no si esta es la representante de A24 no creo que ni que te hagan punto de comparación el punto de comparación es el que acabo de decir Genio que bueno si esta es la más exitosa ese estudio con la más exitosa del otro estudio porque bueno ese es todo el punto o sea que A24 no es un estudio oh no si unas películas que salen ahí o sea que las personas les gustan que sean como que esa vibra alternativa y tal eso no es lo que pasa sino que las personas son y que no bueno este es el estudio o sea es como que el completo opuesto del cine comercial los tipos solo sacan que si bueno las mejores joyas del cine artístico del mundo lo cual es un mito porque en realidad las mejores películas así bueno no son ni siquiera de los Estados Unidos son de Corea del Sur Europa amigo estás bien perdido Europa saca puros bueno puras cosas locas ahí sin sentido The Square puras cosas así completamente perdidas Europa el día de hoy bueno las últimas décadas las cosas que sacan son y que critica el capitalismo 1 critica el capitalismo 2 critica el capitalismo sí ya entendí o sea todas las películas de Europa son una muchachita cualquiera en un país así y que tú dices coño no está mal y si en Francia y no bueno ella en realidad es una miserable y la despidieron y su papá la violó unas cosas así que son ok europeos sí bueno vives en la mierda sí síguete mejor cine es el latinoamericano pero bueno mi gente ya saben no vayan a iniciar pues una guerra civil en sus países no dependiendo hay veces que se se justifica nada como en Ruanda que iniciaron una guerra civil para destruir a los Tutsi porque coño se están pasando tanta mariquera vayan a ver Hotel Ruanda con Don Cheadle que bueno salva pues a un grupo de gente Don Cheadle me cae mal porque él reemplazó al mejor actor de todos los tiempos Terrence Howard en su papel de War Machine vayan a ver Hotel Ruanda y bueno no vayan Civil War ninguna de las dos como hicimos es un capítulo sobre las guerras civiles hay que hacer otro sobre los genocidios otro sobre las masacres otro así bueno sobre todos los crímenes de guerra que hay y las comparas con las otras de Mar del Pa exacto la era de Ultrón cuántas personas mueran y cuántas mueran el crimen el genocidio que hizo Thanos más arrecho que se ha visto en la historia mitad de la población y si es un genocidio porque el tipo los elimina por el hecho ni siquiera de ser seres humanos de ser criaturas vivas échale bola o sea el tipo más enfermo de la historia ya veremos entonces la comparación entre Infinity War porque bueno desaparece la mitad pero bueno nuestro objetivo pues o sea con esto es dejar en ridículo a 24 o sea hacer las comparaciones menos favorables posibles para que la gente se dé cuenta no lo vas a lograr que es un estudio sobrevalorado que bueno que de cada tres que hace pega una y caga dos o sea ese es el peor rango que tiene en cambio Marvel en su época clásica coño de cada tres que hacía pegaba dos y cagaba uno o sea el rango opuesto el día de hoy ya no cuenta porque bueno ya es como un cadáver pues como un zombie bueno ya cuando terminaste toda tu historia no ahora es la historia del hijo bueno que así si se parece a los cómics porque bueno mi padre que compra un montón de cómics siempre y que no bueno esta es la historia del primo de Superman que él una vez cuando era niño bueno Superman como que le tocó el trasero y entonces él tiene un súper trasero y con eso rebota por el mundo o sea en los cómics son y que no bueno la historia del tío Ben que él también coño tenía cuando conoció a la tía May se sacan historias pero no a las más innecesarias del mundo no y que ya o sea ya yo si pienso después de que ellos lograron todo ese éxito claro esto era un movimiento muy arriesgado que nunca iban a hacer ya lo que tenían que era y que bueno ok ya se terminó ahora vamos a sacar nuevas películas de otras cosas así como alternativas pues irse por la ruta de guardianes de la galaxia porque en realidad ya bueno ya exprimiste ese limón pero como un desgraciado pues o sea y ni siquiera tenían que irse tanto porque ellos intentaron y hicieron unas mierdas ahí todas raras que nadie vio hicieron las series para Disney Plus esa de Loki la de WandaVision hicieron como la de los infinitos se pusieron graciositos la de la directora Nomadland esa nadie la vio porque yo tampoco digo que se tenían que ir por ahí sino lo que está haciendo DC que bueno ya veremos que tal lo de James Gunn y tal pero eso es que ellos sacaron Joker por ejemplo y sacaron la de Batman y sacaron estas así que coño eso es como sacar cosas así originales o sea que eso es lo que hacían los cómics lo que hacen pues que mira te sacan otra historia basada en un escritor así que tenga una visión muy marcada del personaje si yo trabajara para Marvel yo el día después de Endgame yo llego a la oficina de Kevin Feige y que mira hermano borra todo tengo el guión para ti un título simple no joda billones de personas van a entrar al cine a ver esta película el hijo de Spiderman entonces mierda o sea una cosa así así es en todos los cómics que la muerte de Superman o sea una cosa así simple que la gente entra al cine y cuando tú vas a ver la historia bueno una cosa que en realidad no es tan épica como parecida pero ya no importa porque ya pagaste el suicidio de Spiderman entonces es como siendo un adolescente el peo que tienen de la salud mental y al final no se suicida porque no puedes matar al personaje era para que creyera ya cuando entraste al cine como un huevón no y eso es la peor parte de todo o sea cambiaron a Mary Jane y la pusieron negra y fea o sea eso fue que yo me acordé con eso de la muerte de Superman una vez que había como una feria del libro una cosa así y en un stand de cómics pasó un vagabundo pues hablar y que ah y que y el tipo como que vio un cómic así súper gratis la muerte de Superman y él y que la muerte de Superman y es no de verdad se murió que estúpido y entonces uno y si si y que no me digas eso y como van a matar a Superman y que la muerte de Superman bueno señor si quiere ver que pasó cómprelo si que bueno solo le costaría bueno toda la plata que he visto de los últimos 10 años o sea malo pagarle 40 dólares y se lo no se lo regalan y que bueno llévatelo quien se va a comprar esa mierda igual y que bueno y que tú eres un ser humano tú sabes quién es Superman y que tú o sea tú vives en la calle quién te quién te contó a ti la historia de Superman tú no tienes televisor no tienes teléfono no tienes nada pero el primero rey se le decía bestia no joder imagínate hasta matar a Superman que le queda a uno eso es lo que yo digo pues o sea la decadencia de Marvel se vio exactamente ahí no bueno pon a Mary Jane negra o sea el wokeismo atacó la izquierda atacó Disney cuando Mary Jane se supone que es la zorra más ardiente de todo el pueblo por eso es que bueno porque va a estar con Spiderman se supone que bueno con Spiderman no con Peter Parker se supone que Peter Parker es un loser como Pablo entonces se supone que bueno la que se puede conseguir Peter Parker es una ñoña pero llega Mary Jane imagínate él rechazó o bueno mentira se murió pero él estaba con Gwen Stacy o sea imagínate estaba con una Stacy escriben el nombre y el tipo se le murió y se fue con otra que estaba mejor a la de todas las chicas de Spiderman de las películas a la más zorra es a la Gwen Stacy de la Spiderman 3 la que pone la más zorra del mundo y el otro estúpido viendo a la Kirsten Dunst bueno que ya la vimos en Civil War es una vieja fea o sea ya estaba bueno ya estaba fea en Spiderman 3 pero eso es lo que le digo amigo o sea eso o sea también vamos a hacer una comparación entre las películas de Spiderman tratando de de ver cuáles son las metáforas que existen ahí entre la adolescencia la masturbación hay muchas cosas ahí que tienen que ver con ese origen de Spiderman que creen que representa la telaraña o sea esas son las discusiones que yo tengo con mi almohada cuando me voy a dormir todas las noches les agradezco haber llegado hasta este punto del podcast hasta el final donde bueno terminamos de decir todo lo que queremos decir esperamos que hayan pasado bueno una gran experiencia escuchando esto se lo recomiendan a todos sus amigos y familiares y lo más importante siempre que pasen una feliz navidad se lo empeñan y lo más importante